Te convertiré en una espada viviente. Cuando Charlize escuchó estas palabras, pensó que la convertirían en una caballero honorable. Toda su desgracia inició cuando nació. Su madre no sobrevivió al dar la luz, pero ella era una caballero formidable con un gran manejo de la espada. Su familia no la reconocía, pero cuando el emperador la reconoció, aceptó felizmente. Sin embargo, lo que el emperador tenía planeado era literalmente convertirla en una espada. Por lo que sufrió un montón de pruebas, mucha tortura, hasta que lo lograron. Ellos la convirtieron en una espada. Le dijeron que debería de estar orgullosa de convertirse en la que protegería al imperio. Esto lo lograron dándole fragmentos de Eritia todos los días. Era algo que se extraía del cuerpo de los demonios. Causaba que su cuerpo original se destruyera. Ya no era más una joven. Se convirtió en una espada, pero su alma sí que estaba dentro de ella. Veía todo. El emperador la amenazó. Le dijo que si lo rechazaba, mataría a su familia. Si le faltaba el respeto, cortaría los dedos de su prometido. Luego de eso, el emperador mató a todos los magos involucrados en la investigación. La utilizó para matar y torturar a familias. Ella nunca quiso acabar así. No había nada peor que estar en ese infierno. Hubo algunos emperadores que la utilizaron para el bien. Pero hubo otros que su único fin era matar a las personas utilizándola. Ella le rezó a Eritia. Le dijo que quería vengarse. Que sentía mucho resentimiento. Sufría mucho. Que si realmente existía, le diera otra oportunidad. No era una espada. Era una persona. Rezó sin descanso hasta que finalmente Dios le respondió. Despertó muchos años antes. Se le había dado una segunda oportunidad. Después de haber sufrido por 400 años, incluso le costó volver a caminar. Porque pasó mucho tiempo sin poder utilizar su cuerpo. Ella tenía mucho resentimiento. Le había dado todo al imperio. Y a cambio, le habían dado una vida miserable. Así que ese gran imperio iba a ser destruido. Lo iba a arruinar por completo. Para que ninguna persona se pudiera sentir orgullosa de ser ciudadanos de ese imperio. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Porque hoy les traigo un nuevo video que ganó en la encuesta. En la pestañita de comunidad de mi canal de YouTube. Ahí hago las encuestas de los próximos videos. Así que si les gustan estos videos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Que les avisará cuando suba un nuevo video. Recuerden que los miembros del canal tienen nuevo video cada miércoles. Y el de esta semana la verdad es que estuvo muy bueno. Así que unanse y sean parte de esta hermosa comunidad. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y bueno, ahora sí, comencemos. Charly regresó justo en la primavera, la época del año que más odiaba. Porque su familia le hizo creer que era su culpa que su madre hubiera muerto. Y justo en esa época murió. Por eso se la pasaba encerrada, por la culpa. Pero después de tantos años, todo eso ya se le había olvidado. Toda su familia se murió, pasó cosas peores. Así que ya no le importaba el que diría su familia o el hecho de que no la aceptaran. No iba a disculparse nunca más. Había regresado a cuando tenía 13 años. Pero se dio cuenta de que todavía tenía fragmentos de eritia en su cuerpo. Ella iba caminando cuando vio la espada de alguno de los caballeros. En su anterior vida pensó que ellos la miraban con desprecio. Pero la realidad es que no. Le tenían envidia porque ella era una genio de la espada. Querían tener su talento. La admiraban. Así que ella le dio un pequeño consejo a uno de estos caballeros. Y se fue porque tenía un asunto muy importante que atender. Mandó a llamar a todas las sirvientas. Les preguntó que si sabían la razón del por qué estaban ahí. Pero como ninguna contestó, les dijo todas las cosas malas que le habían hecho a lo largo de su vida. Dejarle un ratón muerto, romper su vestido, tirarle agua hirviendo. Cuando se vieron acorraladas le pidieron clemencia. Pero ella les dijo que clemencia es una palabra que los criminales no deberían de pronunciar. Y estaban todas despedidas. Después de eso llegó su cumpleaños. Pero ninguno de los miembros de su familia la felicitó. Aunque no estaba decepcionada porque ya se lo esperaba. Estaba escribiendo una petición para ser una instructora real. Pero antes de mandarla tenía que ir a ver a alguien. Fue a ver el retrato de su madre. Donde le dijo que de ahora en adelante iba a vivir una vida para la venganza. Tal vez a ella no le gustara pero es el camino que ha elegido. Una vez de regreso se encontró al caballero al que le dio un consejo. Y él la felicitó por su cumpleaños todo avergonzado. No pensó que nadie la felicitara pero no le respondió porque la verdad no quería ser cercana a nadie. Había sirvientas pero no les prestaba atención a ninguna. Aunque en su camino de regreso se encontró a su familia. Como prácticamente todos la odiaban pasó de largo. Uno de sus hermanos le preguntó que por qué no lo saludaba. Él era el único que había mostrado un poco de interés en ella pero no demasiado. Ella simplemente votó para decirles que no valían la pena y se fue. Los ojos que antes anhelaban cariño ahora eran unos ojos fríos e indiferentes. Se preguntaban por qué había cambiado tanto. De hecho todas las sirvientas sabían que Charlize había cambiado muchísimo. Así que estaban adecuándose a cómo era ella actualmente. Sabía que aunque era muy buena con la espada tenía que seguir entrenando su círculo de mana. Por lo que pidió algo cómodo para sentarse y que nadie la molestara. Tenía que entrenar para hacerse muy fuerte y acabar con todo el imperio. Pasaron dos años luego de eso había sido aceptada para convertirse en una instructora real. Además de que iba a poderle enseñar al príncipe que ella quería. Porque en su vida pasada este príncipe era el que movía los hilos desde atrás. Así que ahora lo entrenaría para convertirse en emperador. Para convertirse en un tirano que trajera destrucción al imperio. Así que su partida al castillo imperial sería el inicio de su venganza. Una vez que llega al palacio conoce al que será su pupilo. El príncipe Dylan. Desde su vida pasada él era alguien al cual no le importaba mancharse las manos de sangre. Manejaba todos los hilos desde atrás. Era un genio. Ella fue vestida a propósito como una santa. Porque ese tipo de vestuario le recordaría a su madre. El plan de Charlize era utilizarlo. Pero al ser alguien también muy inteligente necesitaba primero ponerlo de su lado. Por lo que hizo como si fuera una coincidencia el que ella fuera su instructora. Como él le dijo que debería de decirle maestra. Se podría decir que fue una primera reunión exitosa. Ya que le mostró algo de respeto. Poco a poco se iría ganando su confianza. Su primera lección fue el esgrima. Pero se dio cuenta de que estaba siendo cauteloso. Escondiendo su verdadera fuerza. Aunque poco a poco iría rompiendo esa coraza. También mientras se bañaba se encontró con viejas conocidas. Las hadas. El rumor de que Charlize tiene sangre de hadas es cierto. Solamente ciertas personas pueden verla. Pueden verlas. Por lo que las hadas acuden mucho a ella. También porque se alimentan de magia. Y ella es una fábrica interminable. Gracias a los fragmentos de Eritia. Así que siempre es agradable con ellas. Porque las hadas siempre regresan un favor en algún momento. Ella les podrá pedir algo. Una vez en su habitación se da cuenta de que ya está dentro del palacio. Está dentro del lugar que quiere destruir. Recuerda cuántas veces gritó dentro de Keira. Quisiera matarlos en ese preciso momento. Pero ha sido muy paciente. Su plan se está llevando a cabo a la perfección. Está a punto de irse a dormir cuando aparece un asesino. Así que ella acaba con él en un 2x3. El asesino pensaba que pues ella solamente era una caballero débil. Pero no. Como todavía no quería mostrar sus habilidades. Decidió usar magia para esconder el cadáver. No sabía que la ascensión por el trono sería tan sangrienta. En su vida pasada Dylan siempre se quedó en las sombras. Pero ahora que tenía a Charlize como instructora. Que era una genio. Y él había elegido el esgrima. Pues era normal. Era como decir que sí iba a luchar por el trono. Luego de bañarse se dio cuenta de que Dylan ya había acabado con el asesino que le habían mandado a él. Pasó por detrás de su puerta solamente como para ver si no le habían mandado uno a ella también. Mientras tanto en la casa de Charlize el duque le preguntó a uno de los sirvientes si había pasado algo con la princesa. Porque ya no la había visto. Normalmente siempre se encontraba con ella. Le pedía afecto. Quería que la reconociera pero él simplemente la ignoraba. Aunque ella empezó a cambiar desde hace dos años. Ya no intentaba acercarse a su familia. Cuando le preguntó al mayordamo se dio cuenta de que al parecer nunca la había llamado ni siquiera por su nombre. Charlize era el nombre que Rachel, su difunta esposa, le había dado. Pero desde que ella murió la vida dejó de tener sentido para él. Bueno, más bien la familia. Y sobre todo le echaba la culpa a su hija. Pero en ese momento el sirviente le dijo que si acaso no lo sabía. Que Charlize se había ido al palacio imperial. Además de que había mandado una carta diciendo que no regresaría jamás a la casa del duque. Esto lo molestó. No sabía por qué. Que tenía de malo que ella no quisiera volver. Pero no puede decir nada al respecto. Así que se quedó callado. Después de una semana que ella ya estaba viviendo en el palacio. Habló con los sirvientes para ver cuál era la percepción que tenían de Dylan. Todos decían que era muy amable, muy gentil. Además de que era muy inocente y puro. Esto le causó gracia porque los sirvientes no sabían que noches atrás Dylan había matado a un asesino y escondido su cuerpo. Ahora que estaban entrenando con la espada. Él le decía que ya estaba muy cansado. Que necesitaba un descanso. Pero claramente estaba fingiendo. Le estaba ocultando sus verdaderas habilidades. En su vida pasada había puesto a quien quería en el trono y matado a cualquiera que se interponía en su camino. Ella se preguntaba por qué escondía sus habilidades. Tenía algún propósito particular así que se acercó hacia él y le preguntó que cuánto tiempo planeaba vivir así. Le dijo que una vida así era aburrida. Obviamente Dylan se hizo el desentendido de que no sabía de qué era lo que estaba hablando. Hasta ahí llegó la lección de ese día. Luego de eso pasaron los días mientras ellos se vigilaban mutuamente. Como que estaban pendientes de cualquier movimiento que hicieran. Hablando con una de sus sirvientas llamada Marie le dio cumplidos porque hacía lociones con unos olores muy ricos. Le dijo que si tuviera el capital la financiaría para que pusiera su propia tienda de perfumes. Porque pensándolo no sería mala idea tener a los nobles como público objetivo. Anteriormente Marie cuando empezó a trabajar para ella pensaba que era un castigo porque había muchos malos rumores de ella. De que era una niña maldita que mató a su mamá. Pero cada que pasaba más tiempo con Charlie se dio cuenta de lo agradable y buena persona que era. Se sentía avergonzada por haber creído en los rumores. Pensaba que tal vez había perdido su toque porque Dylan es como un muro. Pero no, solamente necesita tiempo para ganárselo. Ahora, el esgrima no es lo único que puede enseñarle a Dylan. Así que había pedido un libro pero nada más no llegaba. Fue en la biblioteca donde estaba un conde que era una horrible persona. Porque juzgaba a las mujeres como si todas fueran tontas. Así que ella le preguntó que qué había pasado con el libro que había pedido. Porque se dio cuenta que lo escondió bajo una manta. Él le mostraba una hostilidad evidente. Así que ella le preguntó por qué no le habían enviado el libro. Él le dijo que porque pensaba que sería incapaz de usar ese libro correctamente. Porque los libros tienen un dueño adecuado y ella es una ignorante. El vato ya quería morir al parecer. Le dijo que era un libro con un alto nivel de complejidad. Que sí cree que sería apta para tenerlo. Entonces ella se enojó. Le dijo que si eso llama una razón válida. Entonces empezó a recitarle el libro como si lo hubiera aprendido de memoria. Con un perfecto lenguaje imperial. Pero este tipo seguía de necio y le decía que no importaba si se lo había aprendido de memoria. A lo que ella le dijo que le hiciera una pregunta entonces. Le preguntó que qué era lo que entendió al final del libro. Obviamente ella le contestó súper bien. Pero el tipo se ve acorralado porque una mujer es más inteligente que él. Le empieza a gritar que no importa porque el príncipe Dylan morirá pronto. Que cuál era el punto de enseñarle. Esto la cabrea. Le dice que está segura de que sabe que aquellas personas que hablan sin cuidado tenían vidas cortas. Así que el conde debería de ser más cuidadoso. Además de prestar atención a sus palabras y acciones en el futuro. Luego de eso inicia con las clases de Dylan. Así que le da una tarea. Le dice que es fácil. Pero es fácil para él si supiera que es un genio. De todas formas le dice que cualquier pregunta ahí está. Así que él empieza a leer mientras ella practica con su círculo de mana. Sabe que él tiene muchas dudas acerca de ella. Tal vez incluso esté pensando que está circulando mana. Pero todos los magos son ancianos. Es prácticamente imposible que una persona joven pueda manejar el mana. Pero claro que ella es la excepción. Una vez que él termina le dice que si tiene alguna pregunta. Y sí. No del libro pero la tiene. Le dice que nunca ha mencionado a su familia. Ella pensó que pues claro que no. Porque no quería. Pero no le respondió nada. Ya que él le dijo que hiciera de cuenta que no le preguntó nada. Entonces lo único que salió de su boca. Fue que pues bueno la lección había terminado. Todo esto era parte de su plan. Porque las gotas de curiosidad lentamente estaban cayendo. Solo necesitaba que el agua se derramara una vez. Que mordiera el anzuelo. Porque nunca más lo dejaría ir. Dylan por su parte no tenía ningún interés en su padre el emperador. Pero amaba a su madre la séptima concubina. Ella era atormentada por otras dos. Todos sus hijos a excepción de Dylan habían sido asesinados. Uno que era el príncipe heredero fue asesinado de la manera más horrible. En el pasado muchos historiadores se dieron cuenta de que Dylan era la persona que estaba detrás de todo el éxito del imperio. Pero se dieron cuenta hasta su muerte. Se lamentaron muchísimo de no haberse dado cuenta antes. Así que también se centraron en su madre la séptima concubina. Que había escrito en su testamento solamente unas palabras. Cuida tu salud. No llames la atención y sobrevive pase lo que pase. Eso fue lo que definió la vida de Dylan. En su funeral uno de sus hermanos fue el único que asistió. Y ese hermano fue el que se convirtió en emperador. Al principio pensaba que había sido una coincidencia pero no. Charlize creyó en el poder del tiempo. Por eso no se apresuró en ser instructora de Dylan en el momento en que regresó al pasado. Porque la séptima concubina moriría ese año. La causa de muerte fue envenenamiento. Se sabe que ella sufrió mucho antes de morir. Así que para poder capturar el corazón de Dylan necesita aprovechar esa oportunidad al máximo. También necesita estar atenta al funeral de su madre. Ahora pasando a la familia de Charlize. El segundo hijo que era el que le mostraba más interés a Charlize. Le había escrito una carta pero no había recibido respuesta. Se preguntaba por qué no le respondía. Él no era como su padre que la había ignorado. Aunque estaba muy equivocado porque el interés que le daba era súper pequeño. Como el que le darías a una hormiga que está cruzando la calle. Incluso el tipo dice que debería de estar feliz ya que un miembro de la familia le está prestando atención. Pero a Charlize no podría importarle menos. Ella lo que quiere ahorita es acercarse a Dylan. Así que cuando le dice que va a ir a visitar a su madre. Ella le pregunta si puede acompañarlo. Y entonces se sorprende porque le dice que sí. De hecho su cara cambia completamente. Se comporta como un niño de su edad cuando habla de su madre. Se nota que la ama. Ella se prepara. Se viste muy bien para ir a visitar a la séptima concubina. Y cuando llega a su palacio se da cuenta de que es impresionante. Dylan se gasta más de la mitad de su dinero en su mamá. Por lo que el palacio es muy hermoso. Una vez con su madre Dylan le empezó a describir cómo habían estado los días afuera últimamente. Porque al parecer su madre ya no puede salir. Entonces él le decía que flores eran las que había. Como era el clima. Charlize por su parte sabía que ella había sido envenenada justo después de dar a luz a Dylan. Pronto sería otoño. Y entonces ella sentiría un horrible dolor. Para después fallecer. Se pregunta cómo aliviarla. Y entonces recordó que había una planta que podría quitarle el dolor. Pero solamente la tenía el emperador. Y claro que no se las iba a dar. Aunque recordó que pronto sería el torneo en el que el ganador podría pedirle cualquier deseo al emperador. Así que pensó en participar para pedirle esa planta. Porque a final de cuentas Dylan nunca olvida un favor. En eso estaba perdida en sus pensamientos. Cuando la mamá de Dylan le preguntó que quién era la invitada que había traído. Fue entonces que Dylan la presentó. Le dijo que ella era su instructora. Charlize se presentó con ella. Y la séptima concubina le dijo que sabía que la personalidad de su hijo era difícil. Pero que se lo encargaba. Confiaba completamente en ella. De hecho cuando se dieron las manos. Charlize pudo sentir que estaba muy muy débil. Pero a la vez como que sentía la calidez de su corazón. Una vez que salieron de ver a la mamá de Dylan. Charlize pensó que él le iba a preguntar algo. Pero no lo hizo. Desperdició su oportunidad. Por su parte él pensaba que ella tenía como un aura extraña. Era como el de un metal. Como si fuera una espada. Aunque claramente eso no podría ser cierto. Entonces ella le dijo que si tenía alguna duda se lo preguntara. Pero no lo hizo. Simplemente le dijo que pensaba que era una persona misteriosa. Ella por su parte le dijo que no lo veía con curiosidad. Si no más bien con expectación. Prácticamente era como un lienzo en blanco. Podría teñirse de negro o de rojo dependiendo. Ya una vez que estuvo en su habitación estaba teniendo una pesadilla de recuerdos del pasado. De cómo con el experimento que le hicieron ella mató a mucha gente en contra de su voluntad. Como todos la llamaban espada maldita o que era un demonio. Pero ella no quería hacerlo. No quería hacerles daño. Después de tener esa pesadilla despertó llorando. No sabía si estaba triste por lo que había pasado. Triste porque ahora vivía por su venganza. No lo sabía. Así que decidió dedicar su tiempo a entrenar un poco. Cuando estaba en una de las clases con Dylan. La sirvienta les avisó que el noveno príncipe había llegado. Porque también quería verla a ella. Se le hizo un poco extraño. Así que ambos terminaron la clase y fueron a verlo. Resulta que el noveno príncipe es un mujeriego. Así que tenía curiosidad de ver cómo se veía a Charlize. En cuanto la vio quedó maravillado. Así que empezó a coquetear con ella. Pero pues a ella solamente se la hacía como un perro ladrando. De hecho el noveno príncipe ignoraba por completo a Dylan. Ella lo estaba ignorando. Pero entonces este tipo se le ocurrió decir que si no le gustaría ser su caballero. Ser como su espada viviente. Y pues esto no le gustó para nada. A Charlize. Así que le dijo que ella seguía siendo la hija de un duque. Además de la instructora del decimotercer príncipe. Por lo que no podía insultarla. Pero aparte de eso. Como ha insultado a su alumno. Lo reta formalmente a un duelo. Este tipo piensa que ella es nada. Que solamente se convirtió en caballero por su familia. Mas no piensa que tenga habilidad. De todas formas acepta el duelo. Aunque su guardaespaldas será el que luche por él. Es conocido por ser un famoso asesino. Así que le dice que si lo quiere reconsiderar. Pero ella le dice que no. Que está perfecto. Así que se empiezan a preparar para el duelo. Hay muchos espectadores. Están preguntando qué rayos está pasando. Pero cuando la ven agarrar la espada. Como si nada. Se quedan como de. Qué interesante persona. Entonces inicia el duelo. El guardaespaldas ataca primero. Pero ella lo esquiva súper fácil. Incluso le pregunta que si es todo lo que tiene. Así que empieza a atacarla como para matar. Aunque obviamente. Charly lo evitó completamente. De hecho le dio una santa paliza. Que hasta el noveno príncipe. Estaba temblando de miedo. Una vez que el guardaespaldas aceptó su derrota. Su amo empezó a suplicarle perdón a Charly. Le dijo que lo sentía mucho por haberla ofendido. Y también por haber ofendido a Dylan. Ella aceptó sus disculpas y se fueron. Una vez a solas. Dylan le preguntó. Que por qué había enfrentado al noveno príncipe. Que si acaso lo hizo por su honor. Aunque no estaba seguro. También se le acercó para preguntarle. Cómo es que sabía que estaba aburrido. Esa era la pregunta que Charly se había estado esperando. Debía de tener cuidado para no equivocarse. Entonces le dijo que comprendía sus emociones. Que si acaso nunca había pensado. Que pudiera haber otro genio como él en el mundo. Él le dijo que admitía que era buena con la espada. Pero hasta donde él sabía. No había nadie como él. Entonces ella le dijo. Que sabía que él tenía la autoestima por los cielos. Que debe de haber tenido mucha confianza en sí mismo siempre. Y pues sí. Tiene razón. Siempre ha sido un niño súper dotado desde que nació. Ella le dijo que seguramente no le importaba. Que alguien lo supiera. Porque no necesitaba la aprobación de nadie. Entendía todo. Tomaba decisiones. Y así llegaba a la cima. Básicamente le dijo que ella se sentía de la misma manera. Sabía que era mejor que todos. Dylan le preguntó que si entendía sus sentimientos. Y ella le dijo que el aburrimiento. O el sentimiento que tenía. Al conseguir cualquier cosa de inmediato. Seguramente pensaba que si fuera normal hubiera sido más feliz. Tal vez hubiera sido más divertido. Él había escondido sus habilidades para poder relacionarse con otras personas. Pero no fue tan divertido como lo pensó. Ella le dijo que efectivamente había luchado por su honor. También le dijo que sería mejor que él fuera cauteloso con ella. Como lo es con los demás. Debería de ignorarla porque solo va a poder elegir entre la indiferencia o la obsesión. Aunque le gustaría que eligiera la obsesión. Él quedó sorprendidísimo. Cuando ella ya estaba sola en su habitación. Se estaba preparando. Porque se tomaría algunos días libres. Para poder participar en el torneo. Pero tendría que ocultar su identidad. Estaba pensando cómo hacerlo. Cuando aparecieron las hadas. Y le dijeron que le ayudarían a ocultarse. Le cambiaron el cabello. Y también la forma de su cuerpo. Incluso el color de ojos. Al día siguiente sería el inicio del torneo. Charlize en su anterior vida. Nunca había participado en el torneo. Porque a su padre, el duque. Solamente le importaban los logros de sus hijos. Entonces ella dejaba que ellos participaran. Para no opacarlos. Y que la odiaran todavía más. Primero serían las preliminares. Así que ella se presentó con una nueva identidad. La primera prueba sería escapar de un calabozo de ilusiones. Que fue prácticamente pan comido. Lo bueno sería al día siguiente. Su hermano, el que tenía tanta curiosidad. Ahora que ella lo estaba ignorando. Está muy enojado porque ya han pasado varios días. Y nada más no tiene una respuesta. Eso entonces cuando su mayordomo le dice que ella decidió no contestarle. Lo que hizo que se enojara más. En su mente, Charlize tenía que haber estado sonrojada. Y feliz de haber recibido una carta. Sin embargo, lo que le dijeron fue que ella, en cuanto vio su nombre, la regresó. No podía dejar de pensar en eso, pero llegó su padre. Así que decidió no tocar el tema y seguir como si nada. Pero cuando ya estaban comiendo, le preguntó que si no sabía nada acerca de Charlize. Lo que hizo que este señor se súper enojara. Diciendo que cómo podía tocar ese tema. Que si acaso quería quitarle el apetito. Resulta que este señor ni una sola vez ha comido con Charlize. Cuando ella llegaba primero al comedor, él decidía asaltarse mejor la comida. Hasta que ella un día dejó de aparecerse por ahí. Para él, el simple hecho de pensar en ella era inútil. La odiaba con todo su ser. En cambio, le preguntó que si estaba listo para la competencia. Porque debería de quedar entre los primeros. Y él le dijo que claro que sí. Así que Charlize, que ya estaba en el segundo día de la competencia. Estaba a punto de enfrentarse a su hermano. La verdad es que si en la competencia estuviera permitido el matar al oponente. Ella habría ido directo a su corazón. Pero como no puede hacer eso, decide pasar desapercibida. Al principio sí como que lo ataca, pero también esquiva sus ataques. Entonces al final los jueces deciden que es un empate. Por lo que ambos pasarán a la final directamente. Que será al día siguiente. Ella no quiere llamar la atención por ganarle de inmediato al favorito del torneo. Así que va a su cuarto porque le están dando hospedaje a los finalistas. Como no quiere quedarse ahí, decide salir para ver el mercado. Y en eso está ahí cuando escucha que están realizando apuestas. Sobre quién será el ganador. En esas apuestas, sus ojos se encuentran con los de Dylan. Piensa que quizás ya se dio cuenta de que es ella. Pero en realidad no le importa mucho que se dé cuenta. Entonces decide irse a descansar. Pero lo que Dylan estaba haciendo ahí era apostar 100 millones a que va a ganar Liz. Porque ese es el nombre que eligió Charlize para disfrazarse. Entonces en el día de la final el hijo del duque perdió por su falta de concentración contra otro noble. Así que Charlie se vio en la final con este noble que es nada más y nada menos que su ex prometido en su vida pasada. Él fue el único que se preocupó por ella cuando desapareció. La buscó por muchos, muchos años. Como sabía que él se había esforzado por encontrarla, no quería hacerle daño. Así que él le ganó de la manera más pacífica posible. Luego de eso se acercó al emperador para pedirle su deseo. Pero solamente se lo dijo a él. Él le ofreció convertirse en su caballero personal. Pero le dijo que simplemente quería vivir una vida tranquila. Así que se fue, aunque claramente sabía que el emperador la iba a secuestrar. Pero nunca iba a encontrar a una persona llamada Liz. Luego de eso se llevaría a cabo un banquete para festejar y ella tenía que asistir como Charlize. Así que fue, pero decidió pasar desapercibida en un balcón. Fue entonces que se encontró al joven duque, su ex prometido. Él muy asombrado y casi a punto de llorar, le dijo asombrado que todavía estaba viva. Que si acaso no había desaparecido. Ella se dio cuenta de que él sabía, pero decidió hacerse la desentendida de que no sabía de lo que estaba hablando. Así que él de inmediato dijo, ok, bueno, discúlpeme. Sé que nuestras familias están en conversaciones para que seamos esposos. Solamente quería llamar su atención, pero le pido una disculpa. Ella le dijo firmemente que no estaba pensando en casarse. Tal vez sí hubiera sido feliz si se hubiera casado con él, si no se hubiera convertido en la espada Keira. Pero ahora su corazón solamente estaba lleno de ira y de venganza. Así que le dijo que no la buscara más y se fue. Por su parte, Dieran se preguntaba por qué se había disfrazado para estar en el torneo. ¿Qué era lo que le había pedido al emperador? También se dio cuenta de que muchas personas se la pasaban hablando de ella, observándola, porque a pesar de que tenía fama de ser una villana, gracias a su padre, seguía siendo súper hermosa. Esto le daba ganas de esconderla. Ese día en la noche, ella estaba pensando que muy pronto la mamá de Dilan iba a empezar con el dolor extremo. Tal vez fuera al día siguiente o en dos días, pero en eso empezó a escuchar el alboroto, porque ese mismo día en la noche comenzó. Dilan tenía que ver cómo su madre sufría para después estar agradecido de que Charlize lo ayudara. Al día siguiente, las sirvientas le dijeron que Dilan no iba a poder estar presente en su clase. Ella les preguntó el motivo, así que le dijeron lo que había pasado con su madre. Esa era su señal para ir a verlo y darle la hierba. Así que fue a donde estaba porque estaba súper cansado y súper deprimido. Los doctores estaban en pánico porque no lograban disminuir el dolor que tenía su madre. Él salió para preguntarle que qué necesitaba, porque le había dicho que no iba a asistir a la clase. Entonces, ella le dio la hierba. Aquí se dio cuenta de que ese había sido el deseo que le había pedido al emperador. Estaba preguntándose por qué hacía todo esto, pero en eso su mamá gritó de dolor. Así que no le importaba nada más que ayudarla. Le pidió que prepararan de inmediato la hierba y entonces por fin su mamá pudo descansar de tanto dolor. Le pidió a Charlize que se acercara y le dijo que por favor cuidara a su hijo. La realidad es que esto benefició mucho a Dilan porque en su anterior vida su madre murió sola. Porque él estaba afuera buscando la hierba para dársela. En cambio, en este futuro, él pudo estar a su lado hasta el último de sus días. En el funeral, ella se quedó a su lado en todo momento. Efectivamente, el último día, el quinto príncipe apareció. Pero luego del entierro, Charlize salió por un poco de aire fresco cuando se encontró a Dilan. Que le dio un sobre. ¿Dónde estaba el testamento de su madre que había cambiado a como era en su antigua vida? El testamento básicamente decía que había algunas personas que decidían vivir libres. En cambio, había otras que decidían permanecer en la oscuridad. Le pedía que por favor viviera libremente. Él le dijo que esas palabras también eran destinadas a ella. Y todavía no sabía lo que deseaba, pero suponía que ella sí. Así que le pidió que le dijera que era lo que quería. Entonces, ella se arrodilló, le dijo que se convirtiera en su señor. Que se convirtiera en el líder del imperio. Y le concediera la gloria de ser elegida como su caballero. Él se preguntó por qué ella quería algo así. Entonces, también se arrodilló y le dijo que deseaba que también se convirtiera en su maestra. Porque ella era lo único que tenía ahora que su madre había fallecido. Unos días después, ella iba caminando tranquilamente cuando se encontró a uno de sus hermanos. Que le explicaba que su otro hermano había cancelado su boda porque quedó en shock después de perder en la competencia. Pero pues a ella no le importaba, la verdad entonces fue como de ¡Ah, mira qué chido! Él le preguntó acerca de su compromiso con Kihu, pero a ella no le interesaba. Es más, le dijo que si acaso ella también pertenecía a la familia Ronan. Él estaba a punto de reclamarle cuando en eso apareció Dylan. Entonces, ella se fue hacia él y sonrió muy feliz por verlo. Aquí su hermano se dio cuenta de que nunca había visto esa sonrisa. Las sonrisas que ella les daba eran más bien forzadas para contener las lágrimas. Entonces, algo dentro de él como que se arrepintió. Dylan, que estaba viendo cómo sacaban las cosas de su madre fallecida, estaba muy triste. Entonces, él le preguntó que en sí cuál era su deseo. Ella le dijo que deseaba que él se convirtiera en emperador. Y una vez que fuera emperador, que destruyera todo el imperio, que no quedara nada. Entonces, él le dijo que haría realidad sus deseos. Pasaron algunos días, ellos ya no tenían necesidad de esconder sus habilidades entre sí, pero sí tenían que esconderlas de los demás. Sería mejor que entrenaran en las montañas, pero en ese preciso momento no podían. Así que cuando Charlie se estaba tomando una pequeña siesta, Dylan empezó a pensar que ella quería crecer. Quería ser un adulto para darle a ella todo lo que deseaba. Ella empezó a meterle ideas acerca de que el imperio necesitaba ser destruido porque era un asco y estaba podrido hasta la médula. Él no cuestionó nada de lo que ella le decía porque para él, ella era su todo. Entonces, durante cuatro años siguieron así hasta que él se convirtió en el príncipe heredero. El día de esa ceremonia de mayoría de edad se dio el anuncio, por lo que había muchos nobles ahí incluyendo a la familia de Charlize. Que no paraban de recibir adulaciones por tener una hija tan inteligente. Porque para todos los nobles, ella había visto el potencial de Dylan desde mucho antes. Cosa que obviamente al duque no le gustaba que hablaran de ella enfrente de él. Así que los tres fueron a hablar con ella y a decirle que qué pensaba al estar al lado del príncipe heredero. Que ahora su familia había sido convertida en una facción importante para él. Pero ella prácticamente le dijo que no tenía nada que ver con ellos. Que nunca se había sentido como alguien que perteneciera a la familia Ronan. Además de que estaría muy feliz de que la eliminaran del registro familiar. Así que les pedía que lo hicieran lo más pronto posible. Fue entonces cuando se fue. Y una vez a solas con Dylan, ella estaba preparando una carta para solicitar formalmente que la quitaran del árbol familiar. Dylan le preguntó que si quería hacerle algo a ellos. Pero ella le dijo que básicamente no tenía tiempo para pensar en ellos. Que hiciera lo que quisiera él. Entonces ella le dijo que estaba muy feliz de que se hubiera convertido en el príncipe heredero. Y él también estaba muy feliz porque estaba complaciendo a su maestra. Entonces él se le acercó como a punto de darle un beso. Aunque solamente le dijo que tenía una pequeña pelusa. Luego de eso ella lo felicitó por su ascenso. Pero querían tomarse un pequeño descanso. Porque la noche todavía era muy larga. Entonces le dijo que se cambiaran y fueran a tomar un poco de té. Ya una vez a solas, ella le dijo que le pidiera tres deseos. Ese iba a ser su regalo para él. Sean cual sean sus deseos, ella los cumpliría. Entonces su primer deseo es que le dé una indulgencia. O sea que en algún momento lo perdone sea lo que sea. Ella acepta. Entonces el segundo deseo es que le dé un nombre a los caballeros que estarán bajo su mando. Porque ella rescató a espadachines talentosos que estaban siendo vendidos como esclavos. Así que ahora estaban al cuidado de Dylan. Ella le dijo que su nombre sería Otenok, que significa sombra. Ella no lo sabía, pero en un futuro esa orden de caballeros iba a apoderarse de todo el imperio. Es más, de todo el continente. Y por último su deseo era que ella le cantara una canción. Así que comenzó a cantar, él también la acompañó. Prácticamente la canción hablaba de obsesión. Aquí se nota que Dylan ya estaba completamente obsesionado por Charlize. Por su parte la familia Ronan recibió formalmente la petición para que la sacaran de la familia. Cosa que no les gustó porque para ellos prácticamente ella debería de estar rogando por su afecto. Todas unas basuras los tres. El más chiquito se dio cuenta de que lo que pedía Charlize simplemente era justicia. Porque pues ellos sí la habían tratado mal. Pero pues ni su hermano ni su padre comprendían la situación. Él recordaba como hablando con su mamá le pidió una hermanita. Le prometió a su madre que la protegería y mira que le valió la promesa que le hizo a su mamá. Aunque también por una parte se sentía culpable. Porque si él tal vez no le hubiera pedido eso, no hubiera fallecido durante el parque. Ahora bien, Charlize que recibió una habitación súper lujosa porque pues es la consentida de Dylan. Empezó a practicar su mana hasta que por fin sintió que estaba completa. Bueno, pues su hermano justo fue a verla. No le importó que le dijeran que no podía pasar sin cita. Porque qué tanto podría estarle enseñando Charlize al príncipe heredero. Entonces ella justamente estaba practicando el manejo de la espada con Dylan. Y cuál fue su sorpresa al ver que incluso Charlize era mejor espadachín que él. Se sintió culpable. Se sintió como una basura. ¿Qué es lo que es? Porque ellos habían apagado el brillo de Charlize. Pensó que ella pudo haber ganado el torneo de hace cuatro años. Pobre iluso, no lo sabe pero sí lo ganó. Sin más se fue sin decirle una sola palabra. Su otro hermano que iba detrás de él para detenerlo le dijo que si le había dicho algo malo a Charlize. Pero él solamente empezó a llorar diciendo que se habían equivocado. Ahora bien, Charlize sabe que Dylan ha estado como que muy cariñosito con ella. Así que piensa en encontrarle una prometida. Y para ello se reúne con una señorita llamada Remia. Que es básicamente una villana. Pero para su plan es completamente funcional. Así que después va con Dylan y le presenta la propuesta de matrimonio con Remia. Obviamente para Dylan esto es como si le echaran un balde de agua fría. Le preguntó como tres veces si estaba segura de que quería que se casara con ella. Como Charlize le dijo que sí. Bueno, pues poco tiempo después apareció la misma chica rogándole. Llorando diciendo que lo sentía pero no sería capaz de ser la princesa heredera. Porque ella tenía a una persona la cual amaba demasiado. Charlize primero pensó que tal vez lo había hecho Dylan. Pero dijo no, lo he domesticado demasiado bien. Estoy segura de que esta señorita lo está haciendo por amor. Bueno, después de eso ella se disculpó con el príncipe por haberse equivocado. Por no encontrarle a una señorita adecuada. Él le dijo que no se preocupara pero que por favor le hiciera una promesa. Que se quedaría a su lado sin importar lo que él hiciera. Entonces ella se lo prometió. Pues mira que resulta que obviamente Dylan está súper obsesionado con ella. De hecho tiene sueños acá bastantes intensos con ella. Prácticamente la quiere hacer suya. Él recordaba como su vida era realmente aburrida hasta que Charlize se apareció. Él podría darle todo, todo lo que quisiera excepto casarse con otra. Porque deseaba estar con ella exclusivamente. Sin que nadie más se interpusiera entre ellos. Mientras ella se quedara a su lado estaba bien con hacer cualquier cosa. Así que seguramente eso era amor. Algunos días después cuando Charlize estaba practicando con la espada. Se dio cuenta de que había alguien observándola. Y era la dueña del gremio de asesinos. Que siempre le andaban mandando. Pero ya se conocían. No eran amigas pero si tenían una buena relación. Porque esta chica la había ido a ver antes. Para comprobar si sus habilidades con la espada eran tan buenas. Entonces cuando la derrotó enseguida se convirtió en su fan. Bueno esta chica le dijo que tenía información importante para darle. Así que le pedía que la acompañara a un bar. Si había información que ella quería. Como por ejemplo donde estaban los pedazos de Eritia. Entonces una vez en este bar pues nada más no llegaba el informante con dicha información. Entonces ella vio que estaban haciendo como una competencia de dagas. Y pues le pareció divertido. Así que la ganó. Como agradecimiento y pago por el show. Le dieron una información. De que el duque Kenin estaba buscando una reliquia. Pero el lugar donde estaba esta reliquia estaba lleno de demonios. Entonces como no había podido aumentar su poder político con un matrimonio para Dylan. Pensó que tal vez ayudarlo sería una buena apuesta. Pero tendría que ausentarse medio mes más o menos. Así que luego lo hablaría con Dylan. También vemos a lo lejos que hay alguien que la está observando. Porque ya la vio y la quiere. Pero antes de seguir con este personaje vamos a llenarnos de coraje. Porque el hermano de Charlize al principio si jugaba con ella. Le leía cuentos, pasaba tiempo con ella. Pero una vez ella quiso abrazarlo y él la empujó. Incluso ella se abrió la pierna de tan fuerte que fue el empujón. ¿Por qué lo hizo? Porque su padre y su otro hermano lo estaban viendo. Así que prefirió quedar bien con ellos a protegerla a ella. Y ahora se arrepiente como un loco. Incluso como no puede dormir se ve demacrado. En ese momento su padre lo llama porque hay una reunión familiar. Cuando llega ya está regañando a su otro hermano. Porque al parecer también sus rendimientos han bajado. Le pregunta si ya puede quemar el documento que Charlize envió para quitarla de la familia. Pero Arkhan le dice que Charlize tiene razón en querer dejar a la familia. Porque él nunca la trató con cariño. Que debería de haberse preocupado por una persona que estaba viva a por una persona que ya estaba muerta. Obviamente esto hizo enojar muchísimo al duque que se lo cacheteó y se fue bien enojado. Los dos hermanos se quedaron ahí hablando porque ambos pensaban igual. Querían disculparse con Charlize. Querían hacer algo para tratar de persuadirla de que no se fuera de la familia. Y se les ocurrió darle un regalo en el banquete que iba a celebrarse en el palacio imperial. Así que una vez en este banquete entran Charlize y Dylan súper hermosos. Porque aunque Charlize es la maestra de Dylan. La verdad es que solamente le gana por un año o dos. O sea es súper joven. Como el emperador mandó a llamar a Dylan ella se sentó para descansar. Pero entonces apareció el duque Kihu para pedirle que bailara con él. Como obviamente no puede negarse porque sería descortés baila con él. Pero mientras están bailando siente una mirada asesina. Porque Dylan los está viendo desde arriba súper enojado. De hecho cuando termina el baile y se despiden. Aparece Dylan que la jala por la cintura y le dice su nombre. Porque necesita hablar con ella. Ya cuando están a solas se disculpa por su comportamiento. De hecho utiliza su primer deseo de que lo perdonara por lo que había hecho. Ella pues de no creo que esto merite eso pero te perdono. Él le dice que básicamente quería hablarle por su nombre. Y que esperaba que ella lo hiciera con él también. Así que ella le dijo que algún día le diría Dylan. Ahora bien, Charlie recuerda que una vez escuchó una conversación que tenía su ex prometido con el emperador. Porque él nunca dejó de buscarla. Aunque se dice a sí misma que los 400 años que pasó como Keira son mucho más importantes que los pocos años que pasó como humana. Entonces no debe dejar de lado su objetivo. La venganza. Cuando está a punto de regresar aparecen sus dos hermanos que le dicen que pronto será su cumpleaños. Aunque a su vez ella piensa que también es el aniversario de la muerte de su madre. Así que les pregunta que si acaso la están llamando asesina. Porque más o menos las flores que le están dando tiene ese significado. Ellos les dicen que no que es un regalo por su cumpleaños y se lo dan a la fuerza. Pero ella les pregunta que si acaso están tratando de matarla. Entonces empieza a escupir sangre porque es súper alérgica a las flores de azabache. Claro que esto no la va a matar porque ella es muy fuerte. Pero no quiere que los demás sepan de sus habilidades. Así que va junto con Dylan que obviamente se da cuenta de inmediato de lo que acaba de pasar. Simplemente les dice a los invitados que ella se está sintiendo muy cansada por el exceso de trabajo. Así que se van a retirar de la fiesta. Mientras se la lleva corriendo a su cuarto. Los otros dos, los hermanos están como de qué es lo que acaba de pasar. Pues resulta que su niñera les dijo que ella era súper alérgica. Entre más talento tenga más mortal es esa flor para ella. Así que seguramente ahorita pues se está debatiendo entre la vida y la muerte. Ellos preguntan por qué nunca se les avisó de algo así. Pues resulta que el cacas del duque prohibió que se hablara del tema. Porque cómo podía sufrir una niña que mató a su propia madre. Que no dijeran tonterías. Eso lo dijo cuando Charlize casi se nos muere cuando era niña. Ahora medio se lamenta porque tal vez se iba a morir por su culpa. Mientras que por otro lado Dylan estaba a punto de darle un tratamiento a Charlize. Por lo que tenía que combinar su mana con el de ella. Pero se dio cuenta de que ella ya estaba eliminando el veneno. No había confiado en él para el tratamiento. Había confiado en él porque sabía que la iba a cuidar y proteger en todo este proceso. Como ella está inconsciente está teniendo sueño recordando lo que había pasado. Resulta que el imperio ya había hecho experimentos antes para convertir a seres humanos en espadas. Pero se dieron cuenta de que no estaban funcionando. Así que empezaron a secuestrar a jóvenes señoritas del imperio. A jóvenes nobles. Hasta que alguien les pasó la información de Charlize. Que era una genio entre las genios. Por lo que la usaron a ella y fue un tremendo éxito. Por eso sabe que el imperio está completamente podrido. Bueno cuando ella despierta ahí está Dylan cuidándola. Le dijo que había estado durmiendo durante 4 días. Que si se encontraba bien. Y la verdad es que si ya estaba como si nada. Se había deshecho del veneno por completo. Pero entonces le pidió 15 días de vacaciones. Él no preguntó por qué. Porque confiaba plenamente en ella. Así que le dio todo lo que le pidió. Y partió hacia el ducado que habían mencionado antes. Aquí obviamente la recibieron muy bien. Porque era una persona importante. Empezaron a hacer apuestas. Porque era el pasatiempo que se tenía por esos rumbos. Pero entonces cuando ella ganó todo. El duque le empezó a preguntar. Que cuál era la verdadera razón del por qué estaba ahí. Entonces Charlize le dijo. Que sabía que había estado buscando una reliquia. Así que ella iba a apostar. A que encontraría la reliquia. Y tendría éxito. Las bases de la apuesta eran simples. Se apostarían a sí mismos. Y todos sus recursos. Todo su apoyo. Si ella no volvía con la reliquia. Entonces pues sería casi casi de su propiedad. Pero a cambio. Si ella volvía con la reliquia. El duque la seguiría a cualquier lado. Sería igual de su propiedad. Para ello pidió 15 días. Con eso sería más que suficiente. Así que partió las montañas. Donde había un mar de monstruos. Pero era demasiado fácil para ella. Era como matar un mosquito. Ahora. El chico misterioso. Que habíamos visto antes. También la andaba por ahí. Siguiendo. Se pregunta. Cómo es que no le afecta. La energía de los demonios. La energía de los fragmentos de Eritia. Será porque es una maestra. Controlando el mana. O tal vez por otra cosa. Claro que Charlize. Encuentra súper fácil la reliquia. Así que vuelve. En el día número 15. Cuando ya todos. La estaban dando por perdida. Por muerta. Entonces. Ella les dijo. Sonriendo al duque. Que esperaba. Que cumpliera su promesa. Por su parte. Dilan. Estaba preparando todo. Porque cuando regrese. Charlize. Será su cumpleaños. Entonces quiere hacer algo. Muy bonito. También los que andan molestando. Son la familia de Charlize. Que se niegan. A quitarla del registro familiar. Pero pues. Él se burla de ellos. Porque ella claramente. No va a cambiar su decisión. Mientras que en el ducado. El duque le está ofreciendo. Su juramento a Charlize. Finalmente. Ha reclamado. Su reliquia familiar. De hecho. Cuando ve a Charlize. Piensa. Que si hubieran tenido una hija. Tal vez se hubiera crecido. Como ella. Luego de eso. Ella se despidió del duque. Y regresó con Dilan. Cuando entró al palacio. Se dio cuenta. De que estaba todo. Todo muy adornado. Pero lo que quería. Era verlo rápidamente. Así que cuando él volteó. Para verla. Se puso muy feliz. Le dijo. Que tenía preparada. Una sorpresa. Para el día siguiente. Por su cumpleaños. Pero que igual. Era feliz. De poder verla. Aunque sea. Un día antes. Como ella siempre. Había pensado. En su cumpleaños. Como el día. Que su madre murió. Pues nunca lo había festejado. De hecho. Por otro lado. Sus hermanos. Estaban hablando. Con su padre. Preguntándole. Si tuvo suerte. Pero no. Su solicitud. De que cancelaran. El quitarla de la familia. Fue completamente rechazada. De hecho. Ya no sabe. Cómo pedirle perdón. Se pregunta. Por qué rayos. Hizo todo eso. Una vez que charlis. Va a su habitación. Detrás de ella. Va Dylan. Que le dice. Que la extraño muchísimo. Que por favor. No se haga daño. Ni se lastime. Que muchísimas gracias. Por haber nacido. Al día siguiente. Él le regala. Un collar muy bonito. Que también se hace. Como una daga. Porque muy pronto. Será el día de la rebelión. Ella le dice. Que el emperador. Morirá. Él se da cuenta. De que nunca le habla. Respetuosamente. Al emperador. Claro que le da curiosidad. El saber por qué. Pero él está dispuesto. A ignorar todo. A seguirla ciegamente. Porque lo único que quiere. Es que ella exista. Que esté ahí con él. Así que un día. Después del aniversario. De la muerte de su madre. Empiezan los preparativos. Ella le dice. Cómo van a estar los planes. Pero también. Que debe de asegurar. El estudio secreto. Del emperador. Lo que le causa más dudas. Porque como ella. Sabe acerca de eso. Pero aún así. Todo va de acuerdo al plan. También hay una persona. Especial. Que quiere unirse con ella. Su ex prometido. Le dice que quiere participar. En la rebelión. Ella le pregunta. Que si acaso está insinuando. Que ella va a generar una rebelión. Pero lo sabe todo. Porque antes habló con Dylan. Entonces él fue el que le dijo. Que necesitaba la aprobación. De su maestra. Para poder participar. Ella empezó a contemplar sus opciones. Pero antes de que le dijera que sí. Él le dijo que podría ocuparse. De la puerta que faltaba. Así que para ya no tener más variantes. Entonces aceptó. La verdad es que quería mantenerlo a salvo. Pero le importaba más su venganza. Así que aceptó sin problema. Se empezó a llevar a cabo la rebelión. Dylan se encargaría del palacio imperial. Mientras que Charlie se encargaría. De que nadie pusiera un pie dentro del palacio. Junto con el duque. Al que ayudó a recuperar su reliquia familiar. Entonces Dylan les dijo a sus ayudantes. Que mataran a todos. Excepto al emperador. Primero necesitaba ir al estudio secreto. Donde empezó a leer todos los crímenes. Que había hecho la familia. Drogas, secuestro, matanzas. Había tantos que efectivamente. La familia imperial merecía su destrucción. Pero entonces encontró un libro. De un proyecto para convertir a una persona. En una espada. Se dio cuenta de que era horrible. Pero entre más leyó. Recordaba las palabras que le había dicho Charlize. De que si una persona consumía heritia. Había una manera de sobrevivir. Pero para ello se necesitaba. Tener una inteligencia suprema. Entonces cuando llegó a la última página. Decía que el sujeto de pruebas. De esta generación. Iba a ser Charlize. Por otro lado. Ella estaba comandando a las tropas. Para que ninguna otra interfiriera. Es entonces cuando le avisan. Que la familia Ronan. Está marchando hacia su posición. A ella no le interesa. Ya no son su familia. Así que está dispuesta a matarlos. Pero se da cuenta. De que están marchando. Para ayudarla. Aunque la verdad. Es que no los necesita. Pero de todas formas. Pues no puede simplemente. No aceptar su ayuda. Justo en ese momento. Le llega un informe. De que los caballeros imperiales. Han liberado. A más de mil demonios. Piensan en retirarse. Porque le toma mucho tiempo. A muchos caballeros. Eliminar a un solo demonio. Solo que pues. Charlize no es normal. Mata a uno de estos demonios. Con un solo golpe. Así que les dice. Que ella se va a encargar. De todos los demonios. Mientras ellos mantienen. Sus posiciones. Cuando va eliminando. A los demonios. Aparece el chico misterioso. Que al parecer. Es un mago. De hecho. Se ofrece a ayudarla. Ella no confía en los magos. Por obvias razones. Pero ahorita. No puede hacer nada. Así que le conviene. Que le ayude. A eliminar los monstruos. Más rápido. Mientras que por otro lado. Dylan. Que ya leyó. Todo lo que había en ese estudio. Cuando sale. Se da cuenta. De que ahí están. Los caballeros del emperador. Porque les ordenaron. Destruir toda esa evidencia. Pero claro. Que él. No lo va a permitir. Logra mantener el estudio a salvo. Y entonces. Se unen. Las otras tropas. Diciendo que ya han obtenido. Todo lo que necesitan. De hecho. Ya también tienen rodeado al emperador. Así que Dylan. Va con él. Obviamente. El emperador. Está súper enojado. Le dice que es un mal agradecido. Pero Dylan. Ya lo sabe. Lo que Charlize. Está haciendo. Definitivamente. Es por venganza. Así que si ella mata al emperador. Todo habrá terminado. Y ella ya no tendrá. Una razón. Por la cual vivir. Como no está dispuesto. A que eso pase. Él mismo matará al emperador. Porque todavía no sabe. Si lo que siente por Charlize. Es amor. Pero ella lo educó. Le dijo que tomara lo que quisiera. Que hiciera todo por conseguirlo. Por otro lado. Charlize se está desesperando. Porque se supone que Dylan. Debió de haberle llevado al emperador. Desde hace tres horas. Entonces pensó que quizás Dylan. Ya lo había matado. Así que fue corriendo. Con todas sus fuerzas. Cuando llegó con él. Le preguntó que si había matado al emperador. Pero no. Le dijo que efectivamente pensó en matarlo. Al objetivo de su obsesión. Pero tuvo una idea mejor. Lo alimentó con un pedazo de eritia. Así que ahora ella podía hacer lo que quisiera con él. Todo estaba saliendo mal. Se supone que el plan era que con los documentos que había en el estudio. Se juzgara a la familia imperial por sus crímenes. Entonces pues todo sería felicidad. Pero ahora simplemente parecía que Dylan había usurpado el trono. Y matado a todos. Pero si lo pensaba bien. Dylan no había hecho nada malo. Había hecho lo que ella quería. Destruir a la familia imperial. Así que ahora él estaba viendo con ganas de que le diera un cumplido. Ella le dijo que lo había hecho muy bien. Pero aún así tenía miedo. Quería huir. Porque lo había criado demasiado bien. Una vez dándose un baño después de todo lo que había pasado. Le preguntó a las hadas si ella quisiera escapar si le ayudarían. Entonces ellas le dijeron que cualquier cosa que ella desee. Solo tiene que pedirlo. Ella estaba asumida en sus pensamientos. Y al día siguiente no fue ni siquiera a la celebración. De que la rebelión había sido un éxito. Porque estaba enojada. Pero entonces su sirvienta le dijo que Kihu había ido a verla. Entonces se preparó. Fue hablar con él. Pero de inmediato él le dijo que no iba a hacer preguntas. Solamente estaba ahí para disculparse por haber sido grosero aquella vez. Que le dijo que sí, sí estaba viva. No iba a tratar de investigar acerca de lo que ella estaba haciendo. Así que ahora simplemente le iba a dar sus felicitaciones. Por ser la maestra del emperado. Ella le dijo que muchas gracias. Y hasta ahí terminó la conversación. Por otro lado, Charlie le dijo también a su sirvienta que fuera con el emperador. Y le dijera que sus sentimientos ya se habían calmado. Además de que necesitaba que pues la vistiera. Dylan que ya había recibido la noticia de que Charlie se había encontrado con Kihu. Le preguntó a su ayudante que qué era de lo que habían hablado. Entonces le explicó. Y pues la verdad es que sí se sentía celoso. Porque sabía que era algo que solamente ellos dos sabían. Además de que ya había pláticas para que fueran pareja. Esposos. Ahora sí, cuando le dijeron que pues Charlie se quería reunir con él. Él se puso muy feliz así que se preparó. Que por cierto, qué buen físico tiene. Y cuando se encontró con ella, sus ojos se iluminaron. Porque la amaba con locura. Dylan le dijo que jugaran un juego. Prácticamente el juego de la verdad. Donde empezaban a tomar mientras cada uno hacía una pregunta. Si alguno no podía contestar, perdía. Y entonces tenía que concederle un deseo al otro. Dylan empezó a preguntarle por los pedazos de eritia. Y entonces ella le explicó lo que eran. Pero había algo que Charlie quería averiguar. Quería saber si la amaba. Así que le preguntó que si había alguna persona a la cual él ama. Y le contestó que si había alguien. Desde hace mucho tiempo que tenía su corazón. Ella pues ya sospechaba que se trataba de sí misma. Pero entonces Dylan le preguntó lo mismo. Que si había alguien a quien ella amara. Inmediato se le vino a la mente Kiju. Pero no era amor. Lo que ella sentía por él tal vez era agradecimiento o cariño. Así que le contestó que no. Entonces ahora sí, ella le preguntó. Que quién era la persona de la cual él estaba enamorado. Él en su subconsciente sabía que no debía de decirle. Porque si le decía, ella lo abandonaría. Así que prefirió perder el juego. Aquí ella obviamente se dio cuenta de que ella era la persona a la cual él ama. Pero decidió seguir la corriente. Así que pidió de deseo que le enseñara a tocar el piano. Por otro lado, en el gremio de asesinos están recibiendo muchas solicitudes para matar a Charlize. Pero es que ni ella ni ninguno de sus hombres van a perder la vida así. Charlize va a matar a cualquiera que se interponga en su camino. Así que niega todas las solicitudes. No quiere tener a Charlize como enemiga. También por otro lado está la familia Ronan que está teniendo un montón de visitas inesperadas. Porque mucha gente quiere acercarse a ella pero le tienen miedo. Así que van con su familia. El punto es que pues ya Charlize no va a ser parte de la familia Ronan. Y ellos están desesperados por obtener su perdón. Sin embargo fueron tantas las cosas tan horribles que le dijeron como la trataron que definitivamente ella no los va a perdonar hasta el final de sus días. Charlize que despierta al día siguiente después de tomar las copas con Dylan se pregunta qué hacer. Debería de cambiar sus planes para adaptarse ahora que sabe que Dylan está enamorado de ella. Pero no porque lo quiera sino como que todavía lo ve como una herramienta. Así que cuando van a la clase de esgrima ella le dice que ahora sí van a tener un enfrentamiento como si sus vidas dependieran de ello. Porque las hojas de todas las espadas están envenenadas. Él sabe que esto es como una prueba para ver si realmente la ama. Pero es que no puede hacerle daño así que pierde y le dice que pues más tarde pasará a su habitación para enseñarle a tocar el piano. Una vez inician sus clases ella anda perdida en sus pensamientos porque ahora ya no puede saber qué es lo que está pensando Dylan. Antes podía leerlo como si nada pero ahora no. Así que al día siguiente cuando tienen una reunión con todos los nobles importantes resulta que el mundo criminal había aliado fuerzas con las personas que quedaron con vida. Con la torre de magos. Entonces ella al principio iba a dejar al mundo criminal andar libre pero ahora que se habían aliado con los magos eso ya no le gustaba. Así que tenía que actuar en su contra por lo que se ofreció a ir para deshacerse de ellos. Sin embargo como era una tarea muy peligrosa los nobles le dijeron que fuera con alguien más y ¿Quién creen que se ofreció? Kihu. Como él es digno de confianza la verdad es que Dylan aceptó así que ambos fueron al mundo criminal. Pero entonces salieron unos golems así que ella los empezó a matar y le explicó a él cómo matarlos. Él que nunca había visto este tipo de criaturas se empezó a preguntar cómo es que ella los conocía. Además de que sabía sus debilidades. Recordaba cómo la Charlize que él conocía era muy buena con la espada, sumamente hermosa y anhelaba el amor de su familia. Sin embargo la que estaba ahora seguía siendo completamente hermosa pero era como una diosa de la muerte. Se preguntaba quién era ella, qué era lo que había pasado para que sus memorias cambiaran tanto. Definitivamente no era la Charlize que él conocía. También por otro lado Dylan estaba recibiendo consejos de los nobles diciéndole que no hay garantía de que la familia Edmund sea su aliada. Así que debería de aprovechar esta oportunidad para casar a Charlize con Kihu porque así ganaría un aliado muy importante. Obviamente esto a Dylan no le gusta, le pregunta si hay otra manera porque se llena de celos. De hecho sabe que Charlize no tiene ninguna relación tan fuerte como la que tiene con Dylan. Pero eso podría cambiar ahora que los dos están juntos en una misión. Aparte de que ya estaban hablando acerca de comprometerse. Pero si se pone emocional la va a perder porque lo que quiere hacer es encerrarla, tenerla solo para él. Por otro lado Charlize está con un perrito bien bonito, bien hermoso, bien pachoncito. Ellos han terminado de eliminar a todos los demonios pero aún así todo parece un laberinto. Así que todavía necesitan encontrar a las personas del mundo criminal. Por lo que Kihu le ofrece ir a su finca a descansar. Ella se lo piensa pero como quiere saber más de si el regreso al pasado decide aceptar para verlo más de cerca. Pero todos los sirvientes de su mansión están súper emocionados porque para ellos ella es la prometida de su amo. Entonces preparan todo sumamente bonito, la hospitalidad se siente en el aire. De hecho a una de las sirvientas se le cae la comida y Charlize la consuela, le dice que no se preocupe. Por lo que todos en la mansión la aman con locura, quisieran que ella fuera la señora de la casa. Claramente ella se siente cómoda ahí pero primero debe de avisarle a Dylan que se va a quedar a dormir ahí. Así que manda a un pájaro con la información. Y cuando le llega a Dylan se enoja, se enoja muchísimo. No sabe si lo está poniendo a prueba o si de verdad tiene sentimientos por Kihu. Bueno pues Charlize recibe a uno de los tantos asesinos que van por ella. Así que después de encargarse de él, se pone a limpiar su espada. Por lo que el mayordomo le dice a Kihu que ella está en el jardín así que va a verla. Y juntos se sientan a admirar el cielo nocturno. Él le dice algunas cosas de los eventos que han pasado en el imperio. Y eso hace que ella confirme que él ha regresado al pasado aunque no sabe por qué. Porque él no tiene fragmentos de Eritia en su cuerpo. Entonces él le pregunta que por qué eligió a Dylan. Sin embargo, él le dice que no fue a Dylan sino a ella. Siempre fue ella. Aquí se da cuenta de que Kihu es una muy buena persona. Así que le dice que vayan a dormir. Porque al día siguiente tienen que continuar con la misión. Una vez en el mundo criminal, al siguiente día todo es un horror. Trata de personas, venta de partes del cuerpo en la calle, peleas clandestinas, todo horrible. Así que ella entra a un lugar donde creen que es el centro. Mientras que Kihu utiliza a una armada que también mandó a Dylan para deshacerse de todo lo demás. Entonces Charlie se encuentra con este mago que la ha estado siguiendo. Le pregunta que quién es y por qué la ha estado acechando. Y si no le responde lo matará. Resulta que él es de una organización que se dedica a querer revivir a un dios. Por eso reclutan personas. Ahora, él dice que nunca había olido a alguien como ella. Sí, olido. Porque él huele los fragmentos de Eriti en su cuerpo. Porque él también fue un sujeto de pruebas para el proyecto de Keira. De hecho, ella se da cuenta de que su cuerpo prácticamente está muerto. Solamente se mueve por el flujo de mana. Por los fragmentos. Le dice que su nombre es Panel. Así que quiere que se una a él. Porque tiene muchísima información. Pero ella sí conoce ese grupo de personas. Sin embargo, hay algo que siempre piden para unirse. Y es alejarse del mundo completamente. Como ella debe de seguir con Dylan. Rechaza esta oferta y se va. Aunque sabe que probablemente él no se va a rendir tan fácilmente. La misión termina con éxito. Así que regresa al palacio con Dylan. Que le empieza a preguntar que cómo fue estar al lado de Kihu. Que si acaso se siente incómoda o algo así. Pero ella le dijo que no, que todo bien. Que al estar a su lado. Se dio cuenta de lo que era participar con una pareja en una misión. A Dylan ya le estaba dando algo de por qué me dices eso. De hecho, traía puesto un vestido que le dio Kihu. Porque pasó la noche en su casa. Y él quería destruirlo. Entonces, así sin rodeos, le preguntó que si le gustaba Kihu. Y ella le respondió que sí, que sí le gustaba. Así que le dijo que iba a organizar un baile para celebrar su victoria. Por lo que quería el mejor vestido para ella. Pero el contrato de la mejor tienda lo tenía la familia de Kihu. Entonces pues dijo, ni modo, rompe el contrato. Yo pago la multa, no hay problema. Una vez en la fiesta, Charlize entró junto con el duque. Porque pues eran los principales protagonistas. Pero él estaba muy nervioso. Así que le dijo que iba por una bebida. Y en ese momento llegó Dylan a pedirle su primer baile. Porque el otro le había sido arrebatado. Como ella recordó que la vez pasada había bailado con el duque. Decidió aceptar bailar con Dylan. La verdad es que se veían bien bonitos juntos. Como si fueran los personajes principales de una historia. Pero el duque, que estaba viendo todo a la distancia. Se sintió un poco raro. Porque Dylan lo estaba viendo como de ja, te gané. Así que después de eso, él fue a hablar con Dylan a solas. Le dijo que había sentido que tenía una buena conexión con Charlize. Así que quería proceder con el matrimonio. Dylan le dijo que pues eso era decisión de ella. Que él no podía interferir en nada. Pero le dio una advertencia. Porque le dijo que su deber era poder leer los pensamientos de sus superiores. Que debería de ser más cauteloso. Prácticamente como que ya lo quería desvivir en ese preciso momento. Entonces aquí Kihu salió completamente como de qué es lo que acaba de pasar. Porque sentía que sus auras se parecían muchísimo. Como que los dos tenían una mirada muy fría. Se llegó a preguntar si Dylan también sabía algo acerca del pasado. Él recuerda que en su vida pasada, Dylan era el verdadero poder del imperio. Sus padres se lo presentaron como futuro emperador. Aun cuando el actual emperador estaba vivo. Pero la verdad es que nunca se relacionó con él. No fue hasta después de su muerte que salieron a la luz todas las cosas que Dylan había hecho por el imperio. Pero no solamente él era diferente a su vida pasada. Sino que también, ¿dónde estaba Keira? La espada. Él estaba buscándola. Por eso Charlize se empezó a preocupar un poco de que él anduviera buscando a Keira. Porque si regresó al pasado como ella, pues obviamente sabe acerca de esa espada. Lo ideal sería deshacerse del duque. Pero Charlize no quiere hacer eso. Porque sí lo quiere. Así que lo va a dejar estar ahí mientras tanto. Pero en ese momento, un chico de la orden de caballeros se presenta ante ella. Porque recordemos que pues ella lo salvó. Entonces le tiene mucho respeto. Ella le pregunta que qué es lo que pasa. Y es que él está algo preocupado. Porque cuando Charlize acabó con el mundo criminal. Quedaron muchos niños. Y era un problema porque esos niños podían ser peligrosos. Ya que también estuvieron involucrados en experimentos. Pero no eran como los adultos que podían buscar una forma de vivir. Así que la orden de caballeros se estaba encargando de cuidarlos mientras tanto. Pero no tenían un lugar. Así que Charlize convocó una reunión para hablar acerca de este tema. Una vez con todos los nobles, les dice que quiere crear un orfanato para todos estos niños. El caballero se impresiona de ver el poder que tiene con los nobles. Es básicamente como si hablaran con la emperatriz. Así que sus planes son todo un éxito. Se va a crear un orfanato para que los niños puedan crecer bien. Todo esto se lo informa a Dylan. Que le dice que va a ir con ella a la ceremonia de apertura del orfanato. Para que tenga más apoyo. Ella le dice que sí porque no hay ninguna razón para rehusarse. Pero siente que hay algo raro ahí. Como que se está ablandando mucho con Dylan. Por otro lado, los que también andan por ahí son la asociación esta secreta donde está Panel. Porque se están burlando de él por intentar reclutar a Charlize. Pero pues obviamente ella lo iba a rechazar. Porque nada de lo que ellos le puedan ofrecer le interesa. Aunque él no pierde las esperanzas. Porque Charlize tiene toda la convicción de eliminar a todos aquellos que estuvieron en el proyecto de Keira. Y como sus objetivos son los mismos, en algún momento se van a encontrar. Mientras que por otro lado, en el orfanato fueron Dylan y Charlize a ver cómo estaban los niños. Todo bien. Incluso una niña les dijo que si acaso eran pareja porque se veían muy bonitos juntos. Y claro que esto a Dylan le encantó. Pero también había una niña que le llamaba la atención a Charlize. Así que fue con ella para preguntarle por qué no estaba con los demás. Ella les dijo que los demás niños no la querían porque hablaba de cosas raras. Entonces le dijo que ella olía en Charlize el poder de las hadas. Pero también el olor a sangre. Esto la dejó impresionada. No sabía si era su sexto sentido o si también habían experimentado con ella. Pero entonces esta niña le preguntó que si ella era humana. Ella le respondió que efectivamente era humana porque incluso cuando se convirtió en Keira. Esto es algo que ella atesoró por sobre todo. No perder su humanidad. Ya después de eso, hablando con Dylan, le dice que tiene que irse para las celebraciones de Año Nuevo. Porque ya casi va a cumplir 20 años. O sea que han estado juntos 5 años. Pero no le importa llevar la cuenta porque van a estar juntos por toda la vida. Ya que se lo prometieron. Bueno, como Charlize se queda sola, el duque le pide por favor hablar con ella. Porque hay tantas cosas que están cambiando que siente como ansiedad de que algo malo vaya a pasar. Así que le dice que lo siente. Pero que lo que le había dicho de no investigarla a ella es algo que no puede cumplir. Hay varias cosas que necesita averiguar. De todas formas, también le dice que él viene de un pasado que tal vez simplemente fue un sueño. Pero no lo cree así, así que se va. Él está seguro de una cosa. Para empezar, la persona que se enfrentó en el torneo contra él hace 4 años era Charlize. Y se dio cuenta de que nunca lo apuñaló, aun cuando pudo hacerlo. Entonces lo reconoció. Sabía quién era, por lo que sabe que Charlize también presenció el futuro. Charlize, que estaba en su habitación hablando con las hadas, les preguntó si era cierto que ella olía a hada. Y la verdad es que sí, le dijeron que olía como ellas. También les preguntó por qué eran tan buenas con ella, pero eso sí, no se lo quisieron contestar. Entonces simplemente le dijeron que le iban a dar un polvo de hada para que pudiera dormir, además de recordar eventos del pasado. Cuando se fue a dormir, recordó que cuando se convirtió en Keira, Dylan fue el único emperador que resistió la tentación de poseer a Keira. Claro que la quería, quería tenerla, pero no lo hizo, no la tocó. Cuando despertó se dio cuenta de una cosa, efectivamente Dylan no había regresado al pasado con sus recuerdos, ni sabía que ella lo había hecho. Ya una vez hablando con él, le dijo que su expulsión de la familia Ronan ya estaba casi lista, que necesitaría un apellido. Además de que él quería darle un título muy muy alto. Pero ella no quiere nada porque él sabe que no quiere nada del imperio. Sin embargo, ella va a caer a sus pies porque él quiere un mundo donde ella no pueda vivir sin él. De hecho, le dice que una vez su mamá le dijo que una persona que lo ve por la persona que es en realidad, algún día lo necesitará desesperadamente. Ella le pregunta que si pudiera, si entonces quisiera poseerla. Y él se queda como de qué. Entonces ella le pregunta que si la desearía. Él simplemente se zafa de la pregunta diciendo que si acaso es ella algo que pueda tener. Pero de ahí no dicen más. En una junta empiezan a explicar que últimamente se ha visto a la torre de magos en el mundo criminal. Así que Charlize, como está un poco curiosa de lo que están haciendo, decide ir a investigar. Por lo que el duque también se ofrece para acompañarla de nuevo. Una vez que van juntos, ella se encuentra con la jefa del gremio de asesinos. Y le pregunta por qué la torre de magos está en el mundo criminal. Ella le dice que es gracias a la organización Al-Fellier. Porque la torre de magos los está buscando. Entonces no sabe exactamente por qué. Ya que no quiso investigar más porque se veía demasiado peligroso. Luego de eso, Charlize le dijo al duque que a partir de ese momento iría sola. Porque como pudo haberlo visto, era algo muy peligroso. Sin embargo, él le dijo que desde el momento en que decidió seguirla, ya estaba preparado para cualquier consecuencia. Justo en ese momento aparecieron unas personas que estaban hablando acerca del proyecto de Keira. Empezaron a decir que sí o sí ellos tendrían que sacar adelante ese proyecto. Entonces el duque se empezó a preguntar que efectivamente si eso era un proyecto de una espada y la espada apareció cuando desapareció Charlize. Quizás tenga algo que ver. Pero ella estaba muy enojada así que lo amenazó. Él de inmediato lo captó así que le dijo que él no escuchó nada y que pues lo dejaran pasar. Luego de eso, recordó que fue a ver a la familia de Charlize porque quería saber más acerca de ella. Pero se dio cuenta de que su familia no sabía completamente nada de ella. Incluso les preguntó si realmente eran familia. Y esa frase se les quedó grabada a todos. Fue entonces que el hermano mayor de Charlize llegó con su esposa para preguntarle cómo se sintió ella al dar a luz. Que si acaso no odiaba a su hijo por tener un parto difícil, por casi haberla matado. Su esposa se enojó muchísimo, lo cacheteó, le dijo que seguramente le estaba preguntando eso por la señorita Charlize. Pero que nunca se había sentido así. Nunca, ni en un solo segundo le había echado la culpa de eso a su hijo. Porque él era la persona más valiosa para ella. Siempre se había sentido mal por Charlize porque le echaron la culpa de algo que no tenía nada que ver con ella. Simplemente fue un accidente. De hecho recuerda como su madre le decía que Charlize debía de ser feliz. Porque le había puesto ese nombre que significaba felicidad. Entonces pues toda la familia le falló a la mamá de Charlize. Por otro lado, ella se reunió con Dylan. Que le empezó a contar sus planes de que próximamente iba a convocar a todos para una guerra. Para proseguir con la destrucción del imperio. Pero cuando la vio tan feliz por esa decisión, pensó en decirle sin rodeos que ella le gustaba. Pero entonces ella simplemente sonrió y le dijo, sí, tú también me gustas. Como si solo fuera de cariño. Lo que hizo que casi se le rompiera el corazón. Pero salieron al jardín a platicar. Fue entonces que él le preguntó que cómo le había ido en su misión. Que qué era lo que estaban buscando los magos. Como no le iba a decir que estaban buscando desarrollar el proyecto de Keira. Le dijo que tenía algo que ver con el orfanato. Pero sabía que eso era mentira. Porque el duque también le había dado su informe. Y no había visto ninguna reacción cuando mencionó el orfanato. Así que le preguntó sin rodeos qué era el proyecto Keira. Entonces ella le explicó que pues era darle a unas personas pedazos de heritia. Porque si tenían una fuerza superior a cualquier humano. Entonces a la larga se convertirían en una espada. Él no quiso preguntar más pero le volvió a decir que ella le gustaba. Y ella de sí, tú también me gustas. Y el de es que no me estás entendiendo. Te amo. Entonces pues ya, ahora sí no había lugar a dudas. Era una confesión. Ella pensó que sabría manejarlo pero no pudo. Se quedó completamente callada. Y él le dijo que pensara en su respuesta. Una vez en su cuarto recibió una pintura que él había hecho para ella. Como para demostrarle todavía que estaba hablando en serio. Cuando estaba por tener su clase de piano con Dylan. Él entró para ver que ella tenía muchísimas solicitudes de matrimonio. Por lo que se puso muy celoso. Así que declaró públicamente que él la estaba cortejando. Empezaron a tocar el piano. Le enseñó una canción muy hermosa que le había compuesto. Y prácticamente ya era un hecho que él amaba. También le ofreció unas frutas que le encantaban cuando era niña. Pero tenía recuerdos muy feos. Porque las sirvientas se las comían. Y no le dejaban nada porque pues la odiaban. Entonces cada recuerdo doloroso que ella tenía. Últimamente Dylan instalaba un recuerdo con mucho cariño. Con mucho amor. Poco de tiempo después se llevó a cabo una ceremonia. Donde conmemoraban a los mejores caballeros. Entre ellos estaba el duque. Que pidió hablar a solas con ella. Le dijo que no iba a negar que sus sentimientos personales jugaban un papel muy importante. Pero también había otras cosas. Así que le pedía que por favor se mantuviera alejada de Dylan. Porque no era como ella creía. Esto la sacó mucho de onda. Pero pues le dijo que no se estuviera burlando de ella. Pero entonces él le dijo que sabía que ella era Liz. El que participó en el torneo de hace varios años. Y que se había sorprendido mucho de verlo en ese torneo. Le dijo que la unión con él era muy peligrosa. Pero hasta ahí la dejaron. Ella se puso a pensar en todo lo que le decía el duque. Pero en cuanto pensaba en Dylan. Todo se le olvidaba. Así que fue a hablar con él. Fueron juntos al jardín. Donde ella le preguntó. Que cuál había sido su primera impresión de ella. O cuándo habían nacido sus sentimientos. Pero él le dijo que si le contestaba su confesión. De su propuesta de noviazgo. Él le respondería ambas preguntas. Entonces pues ella claro no iba a desistir de su venganza. Ni iba a retrasar sus planes. Pero se dio cuenta de que Dylan la ayudaría con eso. Con todos sus planes. No le diría que no a nada. Y si sus sentimientos de amor nacen entre ellos. Entonces no tendría nada de malo. Por lo que lo besó. Lo que hizo que se pusiera muy muy feliz. Entonces le dijo que el día siguiente. Fueran a ver los fuegos artificiales. Desde su habitación. Claramente eso era una excusa para pasar la noche juntos. Así que al día siguiente. Ella estaba pensando en todo lo que había pasado. Cuando de repente vinieron a visitar las hadas. Ella les preguntó que por qué le habían mostrado ese sueño. Y ellas le dijeron que ese era su destino. Así que cuando llegó. Dylan le respondió sus dos preguntas. Que qué fue lo primero que pensó de ella cuando la vio. Primero había pensado que ella era su igual. Y la segunda pregunta es que se le vino a la mente después. Él le dijo que pensó que había sido el destino. Y que ella era suya. Entonces tal vez Dylan es su destino. Luego de eso él comenzó a besarla. Y de ahí pasaron a la cama. A hacer el delicioso. En ese momento ella empezó a soñar de nuevo. Como entrando a un templo. Todo muy blanco con mucha luz. Pero entonces se sintió completamente abrumada. Y fue entonces que Dylan la despertó. Le preguntó que si se sentía muy cansada. Que durmiera un poquito más. Aquí Dylan le pregunta que qué son. Como ella no quiere ser la emperatriz. Simplemente le dice que es su amante. Y eso lo hace feliz. No quiere nada más. Se lo dirá a todos en el imperio. Así que unos días después todos ya lo saben. El que tiene el corazón roto es el duque. Aunque sabe que hay algo ahí. Porque si el objetivo de Charlize hubiera sido el querer ser emperatriz. Ese hubiera sido el anuncio. Que ella sería la próxima emperatriz. Más el anuncio fue que ella es su amante. Desde el día que pasaron la noche juntos. Dylan no ha querido separarse de ella. Van a citas a pasar el rato. Ver el atardecer. De hecho pasan por un camino. Que se dice que si las parejas lo cruzan. Estarán juntos para toda la vida. Así que ella le dice que nunca la perderá. Luego de eso van al orfanato. Donde se vuelve a encontrar a la niña. Que le dijo que olía como hadas. Pero esta vez ella se escondió. Porque decía que olía horriblemente a sangre. Pero no la estaba viendo a ella. Estaba viendo a Dylan. Cuando fue a preguntarle. Ella no quiso decirle nada. Pero seguía teniendo como un mal presentimiento. Entonces una vez en su habitación. Vio que tenía una carta con el símbolo. Que tenía panel en su brazo. La carta decía que la organización Alfelier se iría pronto. Así que si quería hablar con él. Tenía que rasgar la carta. Porque era una invocación. En ese momento ella la rompió. Y llegó panel. Él le dijo que tenía mucho tiempo que no se veían. Pero necesitaba que lo acompañara a Alfelier. Porque tenía cierta información. Y necesitaba decírsela. Ella le dijo que se lo dijera. Y entonces se lo pensaría. Así que le dijo que la organización. Había descubierto el verdadero propósito de Keira. Dicen que los magos niegan la existencia de dios. Pero no es así. Más bien son fanáticos. Entonces resulta que existen dos dioses en este mundo. Eritia conocida como la única diosa. Y Akshin que vendría siendo como el lado maligno. Entonces la gente de la torre. Usa magia de ellos. La razón por la que están rastreándola. Es porque ella fue la única que superó la energía maligna de los fragmentos. En su vida pasada estos tipos la adoraban. Porque decían que era la maldad pura. Pero habían fallado. Porque ella no había sucumbido ante la maldad. Entonces cuando despertó. Más bien dijeron que se había convertido en un nuevo dios. Pannell le dijo que si el proyecto de Keira tenía éxito. Entonces esa persona después de convertirse en espada. Se convertiría en un espíritu maligno. Esto hizo que se quedara en shock. Porque entonces ella era un espíritu maligno. Aunque no se lo dijo. Simplemente le dijo que se fuera. Porque no iba a ir junto a él. Luego de eso se quedó pensando las cosas. Todo lo que le había dicho. Quiere investigar más al respecto de los espíritus malignos. Pero no encuentra nada. Hasta que fue a la biblioteca del emperador. Donde había libros prohibidos. Ahí decía que Eritia era un espíritu maligno. Que logró deshacerse de la maldad. Como también le había dicho. Que dependía de la voluntad del portador. Pues ella se sentía a sí misma como humana. Así que no quería pensar en eso por el momento. Pero Dylan se seguía sintiendo muy ansioso. Como si ella lo fuera a abandonar. Y eso era porque ella no le había dicho claramente sus sentimientos. Pero simplemente le dijo que si lo abandonara. ¿Él qué haría? Y pues claro que se volvería completamente loco. Sin embargo ella le dijo que destruir al imperio no era lo único que deseaba. Que si acaso si ella lo utilizara como una herramienta. O incluso si lo matara. Si él aún así estaría a su lado. Y la realidad es que sí. La ama tanto con tanta locura que aceptaría todo de ella. Luego de eso ella recibió una visita inesperada de la dueña del gremio de asesinos. Porque le habían dejado un mensaje. Era de panel que decía que la torre ya lo había localizado. Así que tenía que irse. Pero que tenía información relacionada con su identidad. Así que ella vuelve a llamarlo. Y él le cuenta una verdad impresionante. Resulta que Alfelier está buscando al verdadero pedazo de Eritia. Al más grande de todos. Porque se supone que cada cientos de años. Nace alguien con el poder de Eritia. Entonces si el proyecto de Keira se lleva a cabo. Se supone que Keira matará a Eritia. ¿Cómo reconocen a alguien que tiene el poder de Eritia? Porque nace siendo un genio sin precedentes. Así que la única persona que nació siendo así es Dylan. Y ahí ella se queda en shock. Porque sí se ha enamorado de él y no quiere matarlo. Entonces ahora que le están diciendo que el espíritu maligno va a matar al verdadero pedazo de Eritia. Piensa que como él ha sido la única luz en su vida. La única persona que le demostró cariño sincero. Quiere protegerlo. Por eso lo va a abandonar. Porque aunque se vaya. Él la superará y será feliz. Continuará viviendo como si eso nunca hubiera pasado. Como tiene unas cosas que hacer antes de acompañarlo a la organización. Él le dice que irá por ella a la medianoche. Entonces se pone a eliminar todos los documentos que hablan sobre Keira. Aparte de que tenía algo que hacer también con los niños del orfanato. Porque fueron parte de los experimentos. Ella piensa que inconscientemente tal vez sí trató de matar a Dylan. Tal vez por eso lo domesticó. Tal vez por eso no le importaba su vida al principio. Pero entonces recuerda a Kihu. Que él tenía recuerdos sobre el pasado. Así que tenía que hablar con él antes de irse. Fue de inmediato a verlo. Le preguntó que si no tenía algunos otros recuerdos de antes de la regresión. Pero él le dijo que solamente recordaba que la estaba buscando como un loco. Pero un día dejó de buscarla y después de eso ya no recuerda nada. Así que después de eso ella se va porque quiere ver a alguien antes de partir. Al emperador Dietrich. Escucha que se está volviendo loco. Pero él la recuerda. Le dice que si se está vengando porque la convirtió en una espada. Le pregunta que si acaso es humana. Resulta que efectivamente sus recuerdos están mezclados. Así que le dice que cómo puede estar en forma humana. Porque ella es Keira. Ella se pone feliz de que la recordara. Así que le dice que el imperio ha caído. Que todo se llenó de sangre y fuego. Y entonces lo mató. Así es como debería de haber sido desde un inicio. Ahora ella se irá y caminará por el sendero de la destrucción. Para que Dylan no tenga que hacerlo. Lo extraña muchísimo porque lo ama. Así como él también la ama. Ella llegó a un punto en el que quería ser feliz a su lado. Pero el destino indica que no pueden ser felices juntos. Como no quiere matarlo se va para protegerlo. Así que cuando llegan los magos por ella se van. Al día siguiente le dicen a Dylan lo que había pasado en las mazmorras. Acerca de que el emperador había muerto. En ese lugar encuentra a la daga que le regaló a Charlize. Le preguntan que si acaso quiere que la persigan. Pero él les dice que claro que no. Ella seguramente tiene un motivo para irse y volverá. Después de eso va a la guerra. Regresa con la victoria. Piensa que quizás ella ya regresó. Pero no. Después de eso llega el verano. Y nada más no regresa. Él se da cuenta de que los documentos relacionados con el proyecto que irá desaparecieron. Incluso ha llegado el otoño. Y cada que cambien las estaciones pide que cambien los vestidos. Por si ella regresa pueda usarlos de inmediato. Pero no regresa. Como ella le había prometido que estaría siempre a su lado. Él confiaba en su regreso. Pero pasaron tres años. Él estaba sumido en la depresión porque ella lo había abandonado. ¿Cómo podía domesticarlo y simplemente dejarlo así? Entonces recordó sus palabras. De que tomara todo lo que quisiera. No tenía que ser una buena persona. Así como le enseñó la seguiría a cualquier lado. Incluso si caen juntos al abismo. Usará todo de sí para poder poseerla. Ahora, vamos a ver cómo fue Dylan en su niñez. Desde chiquito jugaba juegos como de cómo matar a la gente. Su mamá estaba muy preocupada por él. Le decía que no podía simplemente matar a todos. Porque tenía otras opciones. Pero al ver a su mamá tan trastornada. Decidió esconder esa parte de él. Así que simplemente se portó muy bien frente a su madre. Aunque todo le parecía sumamente aburrido. Hasta que conoció a Charlize. Cuando ella empezó a hablar con él. A decirle que si iba a seguir viviendo escondido para siempre. Algo dentro de él se activó. Quería tenerla. Quería ser la suya. Cada vez su amor se fue haciendo más obsesivo y tóxico. Simplemente el que alguien rozara sus manos. Lo hacía pensar en cortárselas. Si no podía tenerla preferiría matarla. Dice Carla. Quería todo de ella para él. Para que quien la encuentre supiera que es de su propiedad. Así que su amor se había vuelto tan oscuro. Que mandó a la orden de caballeros a que la persiguieran. A que se la trajeran viva o muerta. No le importaba mientras su cuerpo estuviera con él. Por su parte cuando Charlie se fue siguiendo a la organización. Se dio cuenta de que eran sumamente ineficientes. No quería seguir sus órdenes porque eran malas. No de algo maligno sino de algo inexperto. Así que los superiores ya estaban hartos. Le dijeron que necesitaban que ella siguiera las órdenes. Porque era una novata. Claro que la organización tenía muchos talentos. Pero ninguno era superior a ella. Así que les dijo bueno. ¿Qué tengo que hacer para ser superior a ti? Entonces se batieron en un duelo. Ahora por otro lado. Dylan que perdió por completo la paciencia estaba muy enojado. Y Mari que era la sirvienta de Charlie se dio cuenta de algo. Desde siempre ha podido ver un olor en las personas. Y el de Charlie era como un blanco puro lleno de gentileza. Sin embargo se había dado cuenta de que eso se mezclaba con un olor oscuro y a sangre. El de Dylan. De hecho cuando Charlie se fue Dylan habló con el duque. Que no estaba de acuerdo con las acciones que estaba tomando. Así que simplemente se paró y se fue. Mari sabía que eso no iba a llevar a nada bueno. Pero cuando Dylan la mandó a llamar. Él le preguntó que si acaso le gustaban los magos. Ella no sabía el porqué de esa pregunta. Pero entonces él le dijo que era momento de encontrarse con Charlize. Entonces ella que obviamente les ganó en duelos a todos los que la enfrentaron. Se convirtió básicamente en la líder de Alfelier. Así que con su ayuda fueron eliminando varias torres de magos. Ella estaba choqueada por todas las cosas que veía y como utilizaban a civiles para sus experimentos. Extrayendo todo el poco poder mágico que tuvieran. Pero ya casi solo necesitaban encontrar a la raíz de la torre de magos. Sin embargo pensó que iba a ser más difícil para ella el superar haberse separado de Dylan. Pero gracias a que se enfocó en aquello que odiaba. Pudo superarlo fácilmente. Así que esperaba que él estuviera bien llevando su vida normal. Solo que esos pensamientos no duraron mucho. Porque le llegó un reporte urgente de que el palacio imperial se estaba involucrando. E iban a patrocinar a la torre de magos. O sea Dylan los estaba apoyando. Dylan por su parte estaba pensando que por fin la libertad de Charlize había terminado. Ella sabía que si dejaba las cosas estar así. El plan de Keira se llevaría a cabo con la ayuda de la familia imperial. Porque fue así que se implementó antes. Así que les aviso a todos que ella iría. Porque también era una excelente oportunidad para ver quién era el líder de la torre de magos. Y así poder eliminarlo. Dylan dio la orden de que no se atrevieran a tratar de ganarle con sus habilidades. Que más bien tomaran rehenes porque así la acorralarían. Así que cuando Charlize llegó se dio cuenta de que no estaban apoyando al emperador. Ni siquiera a la torre de magos. Estaban yendo directamente hacia ella. Básicamente era una trampa. Entonces cuando los caballeros que antes la adoraban le apuntaron con sus espadas. Porque ya tenían a varios rehenes de su organización. Ella no tuvo más que rendirse. Pero entonces escuchó la voz de Dylan. Que le decía que sabía que estaría ahí. Porque no había cambiado en nada. Él ha ido a buscarla para que permanezca a su lado. Sabía que su plan tendría éxito. Sabía que no los abandonaría. Entonces le reclamó. Le dijo que por qué lo domesticó y se escapó. Le dijo que cualquiera que fuera su excusa la escuchara. Pero que qué pensaba al abandonarlo. Pensaba que la esperaría por siempre hasta que fuera viejo y muriera solo. Claro que no. Sabía que no iba a abandonar a sus seres queridos. A sus amigos. Y aunque ella no los veía tal vez como eso. Sí los veía como compañeros. Así que no quería que murieran por su culpa. Dylan les dijo a todos que los encerraran. Y entonces se la llevó. La encerró en una habitación para que no pudiera salir. Ella estaba pensando acerca de todo lo que había pasado. Porque si Dylan era un fragmento de Eritia. Tenía un aura y una energía tan oscura. Necesitaba pensar qué era lo que estaba pasando. Cuando quiso salir. Obviamente le negaron la salida. Porque estaba confinada en esa habitación. Por órdenes del emperador. Estaba muy enojada. Pero en eso entró Dylan. Que le dijo que no podía salir. Sopesó sus opciones. Así que lo mejor era darle por su lado. Así que le dijo que haría lo que él quisiera. Entonces lo que él quería. Era que no hablara con otros hombres. Que no viera a otros hombres. Que no le dirigiera ni un pedazo de su pensamiento. Entonces fueron en un carruaje. A un lugar donde ella se iba a estar hospedando. Él le dijo que a partir de ahora. Siempre estaría a su lado. De hecho se besaron y ella lo mordió. Porque pues estaba enojada. Pero esto a él le gustó. Cuando llegaron. Ella se dio cuenta de que parecía que el imperio estaba pacífico. Pero todos estaban aterrados. De hecho cuando llegó. Vio a Mari que empezó a llorar. Diciendo que la había extrañado un montón. Se sentía feliz de verdad. Porque se llevaba muy bien con ella. Pero tenía que salir de ahí. Solo que no sabía cómo iba a reaccionar Dylan. Porque se sentía traicionado. Porque ella lo abandonó. Una vez que estaba en su habitación. Se dio cuenta de que ahí estaban todas las cosas que a ella le gustaban. Dylan debió de haber seleccionado cuidadosamente cada una de ellas. Entendía que estaba herido por tantos años. Pero ¿cómo es que del amor había pasado al odio? Y las dos cosas se mezclaban. A pesar de todas las cosas que estaban pasando. Ella no quería lastimarlo. Durante ese tiempo. El duque vio lo que tanto temía. Cómo el imperio se sumía en caos y destrucción. Sobre todo Dylan era una persona completamente diferente. Cuando llegó a tener reuniones con él. Le preguntaba que de quién era la culpa. Si un pájaro se iba volando. De aquel que no le cortó las alas. O de aquel que hizo la jaula. Obviamente el duque se quedó como de estás loco. Le dijo que nadie tenía la culpa. El duque no pensó que aquella conversación con Charlize. Hubiera sido la última que tendrían. Ahora simplemente se lamenta por lo que hubiera hecho en ese entonces. También Dylan se fue a reunir con Panel. Que le preguntó que cómo estaba Charlize. Pero él le dijo que solamente él podía llamarla por su nombre. Dylan empezó a hacer preguntas acerca de ella. De por qué la habían reclutado. Qué tenía que ver con el proyecto Keira. Algo dentro de Panel le decía que no debía de darle información de Charlize. Ni ninguna de sus suposiciones acerca de ella. Así que simplemente le dijo que la reclutó porque es fuerte. Por eso era la líder de la organización. Aparte de que no sabía por qué quería vengarse. Dylan se dio cuenta de que no le iba a decir la verdad. Así que empezó a torturarlo mentalmente. Le dijo que había encontrado los registros de cómo su hermana había sido partícipe de los experimentos. Como conejillo de indias. Todo lo que le hicieron. Todo el sufrimiento que pasó. Le dijo que si tenía las personas que fueron las que orquestaron todo esto. Si él le diría toda la información que le está ocultando. Por otro lado. Charlie simplemente escuchaba como Marie estaba alabando a Dylan. Diciendo que nunca había mirado a otra mujer en esos 3 años. Y un montón de cosas. Pero a ella no le importaba. Necesitaba salir de ahí. Estaba viendo hacia la ventana. Cuando de repente apareció Dylan. Diciéndole que tenían que pasar la noche juntos. Así que sí. Hacían el delicioso toda la noche. Él le pregunta por qué lo dejó. Como ella no puede decirle la verdad. Simplemente le dice que lo ama. Y se empiezan a besar. Porque Dylan le dice que si quiere irse. Que lo mate en ese preciso momento. Y se vaya. Pero no puede hacer eso. Porque es el amor de su vida. Luego de eso. Él la lleva a una tipo ilusión. Creada con magia del mar. Y se da cuenta de que él no podría hacer eso. Si no tuviera la ayuda de la torre de magos. Entonces por haberla convertido en Keira. Además de estar tratando de acercarse. Al único fragmento de Eritia. Toda la torre de magos debe desaparecer. Así que le pide a Dylan. Que por favor la deje salir un poco de la habitación. Para tomar aire fresco. Y él acepta. Cuando van caminando. Se encuentra con su padre. Él le dice que si hay algo que necesite. Está dispuesto a dárselo. Se arrodilla frente a ella. Pero ella le pregunta. Que por qué está diciendo todo esto ahorita. Bueno. Pues resulta que cuando ella desapareció. Todos se sumieron a la depresión. Entonces el otro duque. El que ayudó a Charlize. El que la veía como una hija. Fue a verlo. Porque él no estaba trabajando. Se preguntaba. Qué pensaría su esposa. De todo lo que está pasando. Se arrepentía como un loco. De cómo trató a Charlize. Así que el duque decidió ayudarlo. A cambio de que terminara con su trabajo. Porque la reliquia que había conseguido Charlize. Para él. Eran unas lágrimas. Que te permitían encontrarte. Con el alma de un familiar fallecido. Podrías encontrarte con esta persona en tus sueños. Así que se las dio. Y el duque tuvo un sueño. Donde hablaba con su difunta esposa. Ella le preguntaba. Que cómo estaban sus hijos. Que si el más grande. Se había convertido en el líder de los caballeros. El duque estaba feliz de verla. Le fue explicando todo. Acerca del más grande de sus hijos. El que seguía. Pero cuando le preguntó sobre Charlize. De si se había convertido en una señorita súper bonita. Si acaso sus hermanos se peleaban en los bailes para escoltarla. Él se dio cuenta de que su esposa no la culpaba en absoluto. Por haber perdido la vida por darla a luz. Entonces comenzó a llorar como un loco. Ella le preguntó que qué era lo que pasaba. Que si acaso le había sucedido algo a Charlize. Pero entonces. Él llorando. Le dijo que nunca la había abrazado. Que nunca le había hablado por su nombre. Nunca le había regalado nada. No tuvo profesores. No hizo amigos. Él había lastimado a Charlize. La acusó de que no debió de haber nacido. Porque la había llevado a la muerte a ella. Rachel no podía creerlo. Le preguntó que si acaso era una broma. Pero cuando lo vio derrumbarse por completo. Se enojó. Le dijo que cómo había podido tratar a la hija. Que tanto amaba de esa manera. Que cómo pudo acusarla de su muerte. Si ella tanto la quería. Que cómo pudo ser tan cruel. Obviamente le tenía un tremendo resentimiento. Ahora él había lastimado una de las cosas que más amaba en la vida. Así que ahora él estaba de rodillas frente a Charlize. Tratando de hacerle algún favor que pudiera calmar. Aunque sea un poco su conciencia. Ella hace como que no le interesa su propuesta. Pero piensa en usarlos. Así que cuando se reúne con sus compañeros de la organización. Ella les comenta que van a utilizar al duque Ronan. Para poder salir de ahí. Luego de eso se reúne con Panel. Y le dice que va a enviar un mensaje. Aunque le dice que eso no es viable. Porque interceptarán el mensaje enseguida. Solo que no sabe que lo va a mandar por un medio en particular. Con las hadas. Ella le dice. Ah sí claro. Tú no puedes verlas. Pero sí puede verlas. De hecho la regaña le dice que cómo puede confiar en ellas. Que esas cosas son malas. Y no son seres amables. Son antiguas deidades que adoran a Eritia. Una vez a solas le pregunta a las hadas. Que si acaso ellas eran una deidad antigua. Entonces las hadas le ayudan a desbloquear algunos de sus recuerdos. Cuando la convirtieron en Keira. Las hadas estaban con ella. La adoraban. Le decían que felicidades por haberse convertido en una nueva diosa. Obviamente había más de esos recuerdos perdidos. Pero sentía que si lo recuperaba a todos. Tal vez las intenciones asesinas hacia Dylan se harían realidad. Así que lo que hizo fue pedirle un favor a las hadas. Que se hicieran pasar por ella durante 3 horas. Porque ella quería ir a destruir la torre de magos. De hecho se encontró con algunos. Mientras que por otro lado. Dylan estaba tratando de descifrar a Charlize. Se preguntaba cómo es que ella sabía tantas cosas. Cómo se había dado cuenta de su existencia. ¿Por qué había pedido esa planta durante la competencia? ¿Acaso sabía acerca de la muerte de su madre? Él estaba empezando a crear hipótesis que se estaban acercando a la verdad. Quizás Charlize había experimentado un futuro que él no conocía. Quizás y solo quizás ella fuera la espada. Ella fuera Keira. Porque recordó que la primera vez que la vio sintió su aura. Como si fuera metal. Como una espada. Pero no sabía si estaba pensando en ese tipo de conclusiones. Porque estaba loco por ella o porque en verdad era una hipótesis razonable. Les preguntó a los caballeros que qué había estado haciendo Charlize. Y le dijeron que había pasado todo el día en el palacio de la emperatriz. Así que él decidió ir a verla. Por otro lado, Charlize estaba acabando con todos los magos. Cuando apareció una tribu que eran muy conocidos. Por poder comunicarse con las bestias. Ella quería su ayuda para poder escapar de Dylan. Así que les ofreció protegerlos de la torre de magos. A cambio de su ayuda. Y ellos aceptaron. Cuando Dylan entró a la habitación de Charlize. Ella afortunadamente ya había regresado. Así que hablaron por un momento. Pero volvieron a hacer el delicioso. También la familia Ronan recibió una carta de ella. Diciendo que necesitaba que detuvieran al emperador. Alguien debía de llamar la atención de Dylan. Y otros más de tener sus fuerzas. Claramente sabían que era peligroso. Pero necesitaban ayudar a Charlize. Así que le escribieron una respuesta. Afirmando que la ayudarían. También después de eso. Charlize recibió la visita de las hadas. Que le dijeron que ya todos estaban de acuerdo en su plan. Pero le querían comentar que no les gustaba estar cerca de Dylan. Porque él era una persona peligrosa. Ella les preguntó que qué era peligroso de él. Él para ella o ella para él. Pero las hadas no quisieron contestarle. Así que pues ni modo. De todas formas no importaba mucho. Porque ella iba a escapar de ahí. Entonces fue a reunirse con sus camaradas. Porque todo el plan ya estaba listo. Estaban a punto de irse. Aunque por otro lado Dylan mandó a llamar al duque. Y le preguntó qué era lo que quería. Pero es que Dylan le preguntó que por qué le tenía tanto miedo. Desde que él era el príncipe heredero. Lo veía con miedo. Como si él no fuera el príncipe del futuro que conocía. Aquí Kihu casi entra en pánico. Porque de tanto que sabía. Dylan le empezó a preguntar. Que qué era lo que había visto en el futuro. Que qué tenía que ver con Keira. Qué pasaba con Charlize. Obviamente Kihu no quería decirle nada. Y por un momento tuvo miedo. Pero fue salvado por la campana. Porque empezaron a gritar que la familia Ronan había cometido traición. Dylan sabía que era Charlize intentando escapar de nuevo. Por lo que sonrió porque le encantaba jugar al escondite. Ella logró escapar a salvo. Gracias a su familia a los Ronan. Así que cuando se unieron a ellos junto con la tribu. Solamente tenían que lograr salir del imperio. Para que la magia de teletransporte funcionara. Sin embargo cuando llegaron justo a la frontera. Alguien los perseguía. Era el emperador. Él se bajó de su caballo. Y le dijo que esperara. Que por qué lo estaba abandonando de nuevo. Que si acaso era por su identidad. Por ser la espada mágica Keira. Entonces le dijo que cómo llegó a esa conclusión. Como cuando la vio por primera vez. Sintió que ella era como una espada. Sabía tantas cosas a su corta edad. Como si ya lo conociera. Obviamente venía de un futuro distante. Pero por qué le tenía rencor al imperio. Y a la torre mágica. Porque seguramente ella era Keira. Entonces sus subordinados le preguntaron. Que si eso era real. Y les dijo que sí. Ella era la villana Keira. Pero Dylan le dijo que no le importaba. Si lo mataba o si lo utilizaba. Él simplemente quería estar a su lado. No le importaba nada más. Porque la amaba. Ella sabía que debía de ser racional. Debía de dejarlo para no hacerle daño. Pero estaba completamente enamorada de él. Entonces Dylan llorando le dijo. Que si acaso no podía amarla. Él le dice que si no desde el principio. Ella quiso usarlo. Que lo siga usando. Que él no tiene ningún problema. Y para demostrarle que está hablando en serio. Hace un juramento con magia. Jura no tocarla a ella. Ni al ferier. Además de ayudarlos. A destruir la torre de magos. Eso es un trato que pone en desventaja al emperador. Pero él ha decidido usarlo. Ella termina aceptando. Así que van a casa. Aquí sus subordinados empiezan a hablar acerca de que por qué Charlize dice ser la espada que era. En ese momento ella entra para decirles que es verdad. Ella es el sujeto de pruebas del proyecto que irá en su forma más completa. Ellos al principio no pueden creerlo. Pero cuando ella libera su energía. Se dan cuenta de que es verdad. Les dice también que si hay alguno que quiera retirarse. Está en todo su derecho. Pero todos habían sido conejillos de indias de experimentos que hizo la torre con ellos. Claramente todos la iban a seguir. Panel hablando a solas con ella. Se ve muy trastornado. ¿Cómo es que el proyecto que irá tuvo éxito? No puede creerlo. Pero entonces Charlize le dice que si quiere proteger al verdadero pedazo de Eritia. Tiene que proteger a Dylan. Porque él es la persona a la cual quieren proteger. Luego de eso ella se reúne para desayunar con Dylan. Y la verdad es que le resulta muy doloroso. Es como si los 3 años que ella no estuvo no hubieran sucedido. Pero entonces él le pregunta ¿Por qué ella se fue? Le responde que porque quería protegerlo. Tenía miedo de que muriera porque lo quiere. Entonces Charlize le contó todo, todo su pasado. Desde cómo la trató su familia. Cómo se refugió en la espada. Cómo el emperador la traicionó y la convirtió en Keira. Los 400 años que sufrió. No quería voltear a ver su expresión. Pero entonces cuando lo vio estaba muy enojado. Sabía que no podía decir eso porque él era parte de la familia imperial. Pero quería matar a todos aquellos que estuvieron involucrados en su sufrimiento. Quería hacerlos pagar. Él le preguntó que si acaso ella quería matarlo. Porque entendía si quisiera hacerlo. Y entendía el por qué lo usó y por qué lo abandonó. Pero entonces ahora sí fue sincera. Y le dijo exactamente lo que sentía. Que él era la única luz en su vida. La única persona que realmente le importaba. Y la única a la que quería salvar. No le importaba tener que mancharse las manos de sangre. Si con eso podía salvarlo a él. Entonces era irónico que el destino dijera. Que ella sería quien lo mataría. Pero Dylan la abrazó. Le dijo que la entendía. Que la apoyaría en todo lo que pudiera. Pero también le preguntó que qué era él. Ella sabía que tarde o temprano tendría que responderle. Así que le dijo la verdad. Que él era un verdadero pedazo de Eritia. Y él no se sorprendió porque ya lo sabía. Resulta que 24 años atrás. Su madre era una princesa del reino de Shang. Era considerada la última santa. Que creía fielmente en Eritia la diosa. Sin embargo cuando su reino cayó por la guerra. Y fue tomada la fuerza. Como concubina del emperador. Abandonó su fe. Después de un tiempo se embarazó. Y tuvo un sueño. Donde estaba en un templo muy bonito. Entonces un león llegaba con un halcón. Ella tocaba este halcón. Y él se comía al león. Entonces despertó. Pensó que era un sueño de premonición. Así que al poco tiempo nació Dylan. Aunque poco después se dio cuenta. De qué significaba ese sueño. Resulta que Dylan era un niño genio. Un prodigio. Así que se dio cuenta de que seguramente. Era como una tipo reencarnación de Eritia. Todo esto Dylan se lo contó a Charlie. Y le dijo que más o menos se enteró cuando tenía 5 años. Para la mamá de Dylan. Él era más que un genio. Memorizaba todo con verlo una sola vez. Así que cuando pensó en el león y el halcón. Empezó a cuestionarse. Qué era lo que significaba. Llegó a pensar que cuando Dylan revelara su verdadero ser. Alguien lo mataría. Así que por eso le había dicho que viviera en las sombras. Por eso siempre trató de ocultarlo. Charlie le preguntó que si acaso sabía el futuro. Pero él le dijo que Kiju se lo había dicho. Aquí Charlie le dijo que si sabía que el destino de Eritia. Era morir por Keira. Entonces le preguntó que si por eso lo había dejado. Como estaba a punto de llorar. Ella le dijo que sí. Porque claramente quería proteger a la persona que ama. Entonces él empezó a llorar. Le dijo que se alegraba mucho. Que era muy feliz porque trató de protegerlo. Él se dio cuenta de que ahora sí conocía a Charlie muy bien. Era fuerte con los fuertes. Débil con los débiles. Pero el fingirse a los débiles no era suficiente. Así que él la agarró y le dio unos besos. Le preguntó si podía ir más profundo. Entonces cuando ella le dijo que sí. Se abrazaron. Se besaron más. Él le dijo que le tenía un regalo. Eran como unos anillos. Y él esperaba que aceptara. Entonces ella sí lo recibió. Solo eran anillos. Pero sentía como si estuviera atada por algo. Luego de eso. Ella le invitó una taza de té. Así que pues no querían separarse. Antes de tomar el té. Ella quería hablar con Mari. Para preguntarle. Si alguno del ferier había regresado. Pero no. Ninguno había vuelto. Claramente debían de estar confundidos. Debido a sus declaraciones. Entonces una vez que se reunió con Dylan. Para tomar el té. Le dijo que quería hablar de Kiju. Básicamente le dijo. Que él también estaba consciente. De lo que había pasado en su vida anterior. Pero en algún momento su memoria se cortó. Sin embargo Dylan estaba muy enojado. No quería seguir hablando de él. Así que pidió hablar de otra cosa. Porque en ese preciso momento. Él era la persona que estaba a su lado. Charlie sabía que estaba celoso. Pero decidió dejarlo pasar. Fue entonces que Dylan le explicó. Que había una torre de magos secreta. Que se había acercado a él. Pensaba para sí mismo que no podía evitar que ella hubiera colaborado con el duque en el pasado. Pero ahora él era su mejor compañero. Todo tóxico como nos gustan. Su plan es que Charlize termine con su venganza. Y entonces ahora sí sea toda suya. Por otro lado los de Alferier estaban hablando acerca de Charlize. Porque para ellos sigue siendo su maestra. A pesar de las declaraciones que ella les dio a pesar de todo. Ella siempre fue súper amable con ellos. Le salvó la vida muchas veces. Entonces se sienten en deuda con ella. No quieren abandonarla. Pero entonces les llega una carta por medio de la jefa del gremio. Liz donde ella prácticamente les da la libertad. Sin embargo como ninguno de ellos quiere alejarse de ella. Deciden regresar. Ella que estaba en el jardín pensando en cómo evitar el querer matar a Dylan. De repente escucha las voces de los de Alferier. Donde le dicen prácticamente que no quieren separarse de ella. Que es todo para ellos. Entonces van a querer seguir a su lado hasta el final de los tiempos. Lo que la hace muy feliz. Se nota en ella una gran sonrisa. Porque a pesar de que les dio la libertad. Si estaba un poco triste. Todo esto obviamente se lo informan a Dylan. Que le manda a decir a uno de sus caballeros. Que rechace el trato con la torre de magos. Porque si no lo hace Charlize obviamente lo odiaría. Ahora bien para esta misión de encontrar la torre secreta de magos. Se elige a los mejores de entre los mejores. Están los caballeros del emperador. Los de Alferier. Los mejores magos. Incluso los mejores en el gremio de asesinos. Así que deciden formar grupos de siete. Con cada uno de sus integrantes. Para que sea más fácil encontrar la torre. Por otro lado Dylan le mandó un precioso vestido a Charlize. Porque quiere reunirse con ella. Y estaría más que feliz de que lo usara. Cuando ella llega al palacio imperial. Hay como una escena muy extraña al principio. Yo pensé que había organizado una boda sin que ella se diera cuenta. Pero no. Resulta que había representantes de varios reinos. Que habían sido sometidos por Dylan. Dando ofrendas para él. Pasó uno de un vestido. Que hizo que Dylan se enojara. Porque el vestido no parecía quedarle a Charlize. Sino que querían usarlo para alguien más. Pero luego pasó otro. Que traía unas joyas. Que eran las favoritas de ella. Así que los demás. Al ver que Dylan lo recompensó. Empezaron a darle sus ofrendas a Charlize. Para que el emperador estuviera feliz. Y no los matara a todos. Una vez que terminó todo esto. Ella le preguntó que por qué la había llamado. Entonces él le dijo. Que era para demostrarle a todos. Que ella era la única persona que necesitaba. Para que básicamente no lo estuvieran molestando. Con que tuviera que escoger a una emperatriz. Al ver esto. Ella agarró una rosa roja. Y se la dio. Le dijo que esperaba que la noche llegara pronto. Porque pues delicioso ya saben. Ahora ya tenía mucho que no hablábamos de la familia de Charlize. Pues a pesar de que se levantaron. En contra del emperador. Gracias a ella no les pasó nada. El emperador no les puso ningún tipo de sanción. Ni nada. Aún así sus hermanos la extrañaban. Por otro lado. Ya llegada la noche. Ella estaba fascinada. Porque el cielo era color rosa. Parecía que estaba en un sueño. Todo esto lo había hecho Dylan para ella. Para que le gustara. Así que efectivamente. Ella se puso encima de él. Lo besó. Y le dijo que le gustaba mucho. Él le preguntó. Que si estaba bien ser grosero. Por esa noche. A lo que ella asintió. Ahora. El grupo especial. Estaba en un pueblo. Casi abandonado. Porque probablemente. Ahí sea el lugar. Donde esté la torre mágica. En eso estaban investigando. Cuando de repente. Uno de los caballeros. Le avisa a los demás. Que han encontrado una pista. Panele empieza a descifrar. El texto antiguo. Antes de que le den aviso. A la maestra y al emperador. Mientras que por otro lado. Charlie se va despertando. Después de una noche desenfrenada. De pasión. Cuando le dice a Dylan. Que necesita reunirse con el duque. Lo que obviamente no le gusta. Pero ella le pide. Que por favor. También esté presente. Lo que lo hace feliz. Porque anteriormente. Ella como que. Levantaba un muro. Para que la información. No se filtrara. Pero ahora. Era diferente. Su relación. Había avanzado. Aún así. El acuerdo. La promesa que hicieron. No involucraba. La seguridad del duque. Por lo que cuando. Charlize. Lo olvidara. Él lo mataría. Entonces. Le llega una carta al duque. Diciendo que pues. Lo invitan al palacio imperial. Porque Charlize. Necesita hablar con él. Aunque también le avisa. Que va a estar presente. El emperador. También el grupo de búsqueda. Logra descifrar. Lo que dice el mensaje. Pero quedan en shock. Tienen que avisarle. De inmediato. A Charlize. Lo que dice. Bueno. Resulta que el duque. Va con Charlize. Y el emperador. Y agárrense. Porque se viene lo bueno. Charlize le pregunta. Que qué fue lo que pasó. Sin embargo. Él le sigue diciendo. Que hay un fragmento. De su memoria. Que no recuerda. Es como si se lo hubieran cortado. De golpe. Pero entonces. Las hadas. Le empiezan a decir a Charlize. Que si quieren. Que desbloqueen. Los recuerdos del duque. Así que medio lo hacen. Y entonces. Todo. Medio viene a su memoria. Incluso se cae al suelo. Resulta que él. La estaba buscando. Entonces llegó a la base secreta. De la torre de magos. Ahí el jefe. Le dijo. Que él no servía. Como un recipiente. Para el espíritu maligno. Porque resulta. Que la fuerte voluntad. De Charlize. Y su espíritu. No fueron compatibles. Con el espíritu maligno. Por lo que ahora. Necesitaban. A alguien más. A un bebé. O a un niño. Para que fuera el recipiente. De ese dios maligno. El duque. Trata de advertirle a Charlize. Pero Dylan lo somete. Le dice que no se preocupe. Que él se encargará de él. Así que le da un suero. Con hierbas. Para que se tranquilice. Sin embargo. En ese momento. Llegan los compañeros de Charlize. Y le piden por favor. Hablar a solas con ella. Aquí le dicen. Que ella. No es el espíritu maligno. Sino que es Kiju. Porque eso decía el mensaje. Que estaba en el pueblo. Lo cual a mí se me hace raro. Tengo muchas teorías. En mi mente. Pero bueno. Ella piensa. Que entonces. Pues si es el duque. El espíritu maligno. Entonces. Ella que es. Pero no puede ponerse. A pensar en eso. Porque ahorita está Dylan. Con el duque. Solos. Así que probablemente. Dylan. Ya esté completamente contaminado. Porque sigue pensando. Que él es un fragmento. De Eritia. Ella está muy feliz. También porque durante toda su vida. Pensó que no merecía. El afecto de los demás. Entonces. Cuando pensó que no iba a ser cercana a nadie. Se enamoró de Dylan. Sin embargo. Luego le dijeron. Que ella. Que irá. Lo iba a matar. Entonces se alejó de él. Pero ahora. Nada de eso importa. Porque ella. No es un dios maligno. No va a matar a Dylan. Y lo puede proteger. Así que reunió a todos. Porque tenían que alejar. Al duque de Dylan. Así que fue con él. Pero ella. Iba llorando. Porque no podía con la felicidad. Entonces las hadas. Le empezaron otra vez a decir. Que si desbloqueaban los recuerdos del duque. Sin embargo. Ella pensaba. Que si lo hacía. Entonces. Ahora sí. El dios maligno. Dentro de él. Despertaría. Por lo que las ignoró. Le pidió a sus subordinados. Que se llevaran al duque. A un lugar seguro. Y lo protegeran. Se quedó solas con Dylan. Empezó a llorar. Le dijo que estaba tan preocupada. Que no podría soportar perderlo. Entonces él se puso muy feliz. Porque se dio cuenta. De que ya no era solo el hecho. De que quisiera poseerla. Algo había cambiado. Ella le dijo. Que definitivamente lo protegería. Y que lo amaba muchísimo. Que serían felices juntos. Por lo que él también le dijo. Que la amaba. Ya una vez en su habitación a solas. Las hadas le empezaron a preguntar. Que por qué no había querido desbloquear. Los recuerdos del duque. Sin embargo. Ella les dijo. Que le costaba confiar en ellas. Porque cuando les preguntó. Si el dios maligno despertaría. Ellas no le contestaban. Sin embargo. Ella le dijeron. Que por favor. Se los permitiera. Porque necesitaban mostrarle. Esos recuerdos a ella. Sin embargo. Antes de permitírselos. Les preguntó. Que quién era ella. Entonces le dijeron. Que era algo así. Como la reencarnación. De que era. De un dios. Sin embargo. Ella les preguntó. Que por qué no querían. Al verdadero fragmento de Eritia. Fue entonces. Que las hadas le dijeron. Que ya estaba contaminado. Aquí Chalice. Se descontroló. Su juicio. Se nubló por completo. Agarró su espada. Fue hacia el campamento. E intentó matar al duque. Sin embargo. La dueña del gremio de asesinos. Liz. La abrazó. Le dijo que se detuviera. Que ella no es ni una espada. Ni un arma. Ni un objeto. Que no puede matar a gente inocente. Y después no ver las consecuencias. Entonces. Chalice regresó a sus sentidos. Se dio cuenta más o menos. Lo que había pasado. Por lo que las hadas. Le volvieron a pedir. Que por favor. Las dejara mostrarle. Los recuerdos del duque. Y fue entonces. Que ahora sí. Aceptó. Entonces. Le mostraron todo. Como él comenzó a investigar. Se dio cuenta. De lo que le habían hecho a Charlize. De ahí empezó a buscar la torre de magos. Y logró encontrarla. Pero lo capturaron. Y comenzaron a torturarlo. Para después experimentar con él también. Le daban demasiada energía demoníaca. Para que la absorbiera. Así entonces. Nació él. Pero al igual que Charlize. Él quería seguir siendo humano. Él quería otra oportunidad. Fue cuando todo empezó a retroceder. Cuando Charlize despertó. Ahí estaba también el duque. Que también había despertado. Se había dado cuenta. De todo lo que había pasado. Él entonces. Al igual que ella. Era una víctima. De la torre de magos. Había estado tres días y medio inconsciente. Pero entonces. El duque le dijo llorando. Que él ya no era humano. Y que solamente. Había una solución. Que por favor lo matara. Sin embargo. Obviamente. Ella no estaba dispuesta a hacer eso. Porque él la buscó. Y quizás no logró rescatarla. Pero lo intentó. Fue el único. Que se preocupó por ella. Hasta el final de sus días. Por buscarla. Había acabado. En un experimento horrible. Entonces. Le dijo las palabras. Que ella siempre quiso escuchar. Cuando era Keira. Le dijo que no estaba solo. Y que definitivamente. Lo salvaría. Que juntos. Encontrarían. Al jefe de la torre de magos. Y lo matarían. Ahora. Por otro lado. El jefe de la torre de magos. También regresó en el tiempo. Sin embargo. No sabe quién es el dios maligno. Que creo. Sabe que sí tuvo éxito. Pero no sabe quién es. Al único que ha podido descartar. Es a Dylan. Entonces ya dejó de investigarlo. Por lo que ahora. Va a investigar a Charlize. La verdad es que yo sí llegué a pensar. Que el dios maligno. Era Dylan. Pero al parecer no. Pobrecito de Midou. Ahora. ¿Por qué Dylan no estaba con ellos? Ya que han pasado tres días y medio. Pues resulta que los subordinados. De Charlize le dijeron. Que por favor. No se acercara. Porque necesitaban. Tener preparado. Un collar. Que le pusieron al duque. Para que su energía. No contaminara. A otras personas. Entonces. Si ese collar no estaba listo. Dylan podría haberse infectado. Nuevamente. Con el poder maligno. Así que cuando pasaron. Tres días y medio. Y le dijeron. Que Charlize había despertado. Fue de inmediato. A verla. Pero se veía tan feliz. Tan contenta. Platicando con todos. Que decidió mejor. No intervenir. Aunque claramente. Ella se dio cuenta. De su presencia. Así que fue a verlo. Juntos fueron a calvalgar. Hacia un valle. Donde los agarró la lluvia. Así que se refugiaron. En una cueva. Y en ese momento. Charlize le explicó. Toda la situación. Le dijo. Que el duque. Era un dios maligno. Que había contaminado. Al fragmento de Eritia. O sea. A él. Por lo que cuando se enteró. Quiso matarlo. Pero luego de ver sus recuerdos. Y darse cuenta. De que él había buscado. Y por eso había enfrentado. Ese trágico final. Decidió protegerlo. Dylan entendía esta situación. Pero aún así le preguntó. Que si no había sido todo. Por un matrimonio arreglado. Resulta. Que antes de que ella desapareciera. Efectivamente. Fueron novios y amantes. Ella y el duque. Así que Dylan. Al pensar en esto. Le hierve la sangre. Sin embargo. Acepta su decisión. Le dice. Que si es de su voluntad. La va a seguir. Sin embargo. No puede evitar pedirle. Que no sea tan cercana. Al duque. Aunque también. No quiere que se lastime. Y sabe que su petición. Es posesiva. Tal vez es porque está teñido en negro. Pero sigue queriendo poseerla. Tanto que incluso. La lastimaría. Para hacerlo. Pero algo dentro de él. Sabe que. Ella está llena de heridas. Entonces le dice. Que pensaba. Que el momento más doloroso. Para una persona. Era cuando las trataban. Como objetos. Entonces le dice. Que la ama. Sin importar lo que sea. Quien sea. O que haga. Hasta el punto. Que no sabe. Si puede llamar a eso amor. Sin embargo. Charlie le dice. Que no le importa. Porque la razón. Por la que se siente celoso. Es porque la ama. Y la razón. Por la que tiene miedo. De lastimarla. Es porque se preocupa por ella. Así que le gusta así. Tal cual es. Él le dice. Que cuando dice su nombre. Se le vienen tres palabras. A la mente. Persona. Vida. Amor. Porque para él. Ella es su persona. Su vida. Y su amor. Como está tan avergonzada. No sabe cómo reaccionar. Pero en eso. La lluvia para. Así que ella se levanta. Y él le pregunta. Que si recibiera una propuesta. Dónde le gustaría. Claro que a ella. No le importa el lugar. Así que. La toma de la mano. Y le dice. Que vuelva con él. Al palacio imperial. Ya no como maestra. Y emperador. Sino como emperatriz. Y emperador. Porque quiere ser su compañero. Claro que originalmente. Planeaba decírselo. En otro lugar. Súper bonito. Pero siente. Que es ahora o nunca. Así que le dice a Charlize. ¿Te casarías conmigo? Pero no sabemos. Si le dijo que sí. O si le dijo que no. Porque ahora está hablando. Con panel. Acerca de que probablemente. El jefe de la torre de magos. No sepa. Quién es el dios maligno. Tal vez perdió sus recuerdos. Por lo que probablemente. Al haber descartado a Dylan. La siguiente sospechosa. Sea ella. Así que Charlize le pide a Marie. Que le prepare un perfume. Que sea más o menos. Como si fuera una villana. Como que dé esa impresión. De hecho panel. Le dice. ¿Cuáles son las características. De un dios maligno? Les gustan los colores oscuros. Tienen un aroma único. Además de que pueden engatusar a la gente. Por lo que ella prepara todo esto. Y la verdad es que cuando terminan de arreglarla. Parece la villana. De hecho me da unas vibras. Como de Roxana. Porque claramente necesita atraerlos. Necesita que caigan en su trampa. Pero bueno. Ahora sí sabemos. Que fue lo que le dijo a Dylan. Le dijo que no. Que todavía no era el momento adecuado. Porque primero necesitaba terminar. Con todo esto de la torre de magos. Así que de repente llega con Dylan. Que está organizando una reunión. Como obviamente no había lugar. Uno de ellos se ofrece a dárselo. Pero ella le dice que no. Que quiere sentarse. En las piernas del emperador. Por lo que Dylan está encantado. De hecho. Ella le dice que quiere el trono. Quiere un montón de vestidos lujosos. Un palacio hermoso. Además de que quiere celebrar un banquete. El máximo banquete de la historia. Por lo que es muy feliz. Le dice que claro que sí. Que hará lo que ella quiera. Y a Soledad le dice que debió de haberle avisado. Porque estaba muy avergonzado. Pero claramente lo disfrutó. Le preguntó que qué onda con el aroma que traía. Entonces le dijo que se lo pidió a Mari. Porque lo hizo pensando en el duque. Lo cual obviamente no le gustó. Pero dijo que iba a tener paciencia. La paciencia es una virtud. Por lo que le preguntó. Que qué podía hacer él para ayudarla. Fue entonces que le dijo. Que organizara un baile de máscaras. Ese sería el banquete. Esto no le encantó tanto. Porque pues los bailes de máscaras. Son como de infieles. Pero dijo bueno no hay problema. Aunque tampoco le gustó. Que ella quisiera hacerla de Cebo. Pero la protegería a costar a lo que costara. Porque una vez que terminara todo esto. Ella estaría legalmente atada a él. Entonces volvemos a ver al duque. Que si se le pasa por la mente. El quitarse el collar. Para convertirse en un dios maligno. Y matar a Dylan. Y quedarse con Charlize. Pero recuerda las palabras que ella le dijo. De que lo protegería. Y que no estaba solo. Así que por ese momento. Va a dejar de lado sus sentimientos personales. Y la va a ayudar con su venganza. Porque ahora le entiende más que nunca. Porque odiaba tanto a la familia imperial. Y también al jefe de la torre de magos. Este último recibe el informe. De que probablemente Charlize sea el dios maligno. Porque pues tiene antecedentes. De ser una tirana. Que se edujo a Dylan. Lo convirtió en emperador. Lo obligó a masacrar a toda la familia imperial. Después fue por ahí matando magos. Entonces como que si le hace sentido. Pero como que también su sexto sentido. Le dice que podría ser una trampa. Así que le va a preparar un pequeño regalo. Charlize que se está dirigiendo. Hacia donde va a ser el baile de máscaras. De repente es interrumpida. Por un montón de monstruos. Por lo que se rompe el vestido. Para empezar a matarlos a todos. Dylan que ya está en el banquete. Esperando. Se da cuenta de que ya está retrasada. Pero en eso uno de sus caballeros. Llega para darle el informe. De que se encontraron con varios monstruos. Pero que ya se encargó del más grande. Que fue asombroso verla pelear. Pero como su vestido estaba sucio. Decidió cambiarse. Entonces él estaba esperando poder verla. Cuando de repente ella llegó. Con un vestido bien bonito. Ella también lo estaba buscando con la mirada. Hasta que lo encontró. Fue con él. Se abrazaron. Él le pidió formalmente bailar. Por lo que ambos estaban en la pista de baile. Y él estaba algo molesto. Porque había muchos hombres que la estaban viendo. Seguramente porque querían bailar con ella. Sin embargo. No iba a dejar que fuera con ninguno de ellos. Pero justo en ese momento. Charlize alcanzó a ver a un hombre con túnica. Seguramente de la torre de magos. Así que fue para recibirlo. Pero debía de seguir manteniéndose. En su papel de espíritu maligno. Así que siguiendo a este hombre. De repente la lleva a una habitación solitaria. Donde le pregunta por qué lo siguió. Sin embargo. Ella está como de. Te odio. Te quiero matar. Pero necesito desempeñar bien mi papel. Así que se enoja. Irradia una ira horrible. Y le dice que cómo puede ser tan desvergonzado. Y no reconocer a su verdadero dueño. Pero se da cuenta de que es una marioneta. Entonces se enoja todavía más. Y le dice que si no se presenta ante ella. Como es debido. Entonces va a ir. Y los va a matar a todos. Luego de eso. Pasan días. Y no tiene respuesta. Piensa que tal vez hizo algo mal. Pero está hablando con panel acerca de todo esto. Cuando de repente le llegó una carta sin remitente. Cuando la lee. Le pide a panel que convoque a todos. Porque necesitan idear nuevas estrategias. Porque no solo el duque está en peligro. Una vez que todos están reunidos. Ella les enseña la invitación que le llegó. Obviamente tiene que ir a un lugar bastante alejado. Pero no solo ella. Le piden que también lleve a Dylan y al duque. Por lo que es muy peligroso. Muchos se ofrecen a ir con ella. Sin embargo. Ella está en un dilema. Porque si deja su venganza de lado. Podrá proteger a Dylan. Pero es negar todo lo que ha sido. Desde hace muchísimo tiempo. Además de que la torre de magos. No se va a detener. Si ella no funciona. Entonces pasarán a su siguiente víctima. Y así seguirán. Por lo que debe de exterminarla. Así que decidí solamente llevarse a Dylan. Y al duque. Que pues él también se ofreció a ir. A pesar de lo peligroso del asunto. Porque pues en su mente. Están las palabras que ella le dijo. Una vez que queda esto. Les promete que sí o sí destruirá la torre de magos. Entonces ya la noche. En la cama con Dylan. Él le pregunta que qué tiene. Porque se ve un poco seria. Y ella le dice que está preocupada. Porque no quiere que le pase nada. Sabe que ella es sumamente fuerte. Que puede protegerlo. Pero aún así tiene como esta incertidumbre. De qué es lo que va a pasar. Entonces le dice. Que ella nunca había pensado. En cómo viviría. Después de haber completado su venganza. Él le dice que si acaso no quiere vivir con él. Y ella se imagina el futuro que tendrán juntos. Serían emperatriz. Emperador. Darían a luz a un niño. Serían felices. Pero tiene miedo. Miedo de perderlo. Él le dice que no se preocupe. Que le promete que él no morirá. Entonces al día siguiente. Ambos se van en un carruaje. Y se unen al duque. Para llegar a la torre de magos. Donde los recibe un sirviente. Que será su guía. En ese momento. Charlize se transforma. Lo mata tan rápido. Que hasta Dylan se sorprende. Porque nunca la había visto de esa manera. Es como una espada fría. Pero a la vez ardiente. Es Keira. Pero no todo puede salir como Charlize lo quiere. Porque resulta. Que el jefe de la torre de magos. Desde hace dos semanas. Tuvo un sueño. Donde veía al duque. Diciéndole que él no era un dios maligno. Sino que era una persona. Por lo que se enoja muchísimo con Charlize. Que trató de engañarlo. Así que por eso. Le pide que también lleve a Dylan. Porque los ofrecerá a ambos. Como tributo del dios maligno. Entonces entran al templo. Ella anda masacrando a todos. Pero cuando se ven rodeados. Por un montón de magos. Donde ya los empiezan a atacar. De repente el duque es lastimado. Entonces Dylan tiene como un presentimiento. De que su sangre no debería de tocar el suelo. Pero cuando se da cuenta. Es demasiado tarde. Hay un círculo mágico. Él trata de alcanzar a Charlize. Pero no puede lograrlo. Porque el jefe de la torre de magos. Está muy muy feliz. De que hayan caído en su trampa. Charlize está como en un subespacio. Pero empieza a escuchar la voz de Dylan. Pidiéndole ayuda. Entonces está a punto de ir hacia él. Pero se da cuenta. De que seguramente no es él. Así que usa su espada. Para romper ese subespacio. Y entonces va al espacio real. Por así decirlo. Donde hay un montón de monstruos. Que se regeneran. Pero también están los magos. Que estaban junto con ella. Así que seguramente Dylan. También está en algún lugar. Mientras que el jefe. Está con el duque. Porque está a punto de despertarlo. Todo lo planeó. Para que fuera el plan perfecto. Entonces ahora. Que él todavía respiraba. Usó su espada. Para que por fin despertara. El dios maligno. Charlize estaba buscando. Como loca a Dylan. Entonces lo vio malherido. Así que fue corriendo hacia él. Él se disculpó. Porque había visto una ilusión de ella muerta. Entonces perdió por completo la razón. Y alguien lo atacó. Y lo hirió muy feo. Entonces él le dijo que la amaba. Pero ella estaba como de. No me digas eso. Tú no te vas a morir. No me digas que me amas. Como si te estuvieras despidiendo. Pero entonces. Dylan le dijo. Que lamentaba no cumplir su promesa. Y cerró sus ojos. Ella estaba en shock. Y todavía el muy desgraciado del jefe de los magos. Le dice. Eso y más te mereces por querer engañarme. Ahora quédate ahí con el cadáver de tu amante para siempre. Entonces algo dentro de ella se rompió. Así como Lotso. Algo se quebró. Pero antes de seguir con nuestra pobre Charlize. Vamos a ver el pasado del jefe de la torre de magos. Desde que era un niño. No entendía bien cómo se manejaba el mundo. Porque su madre le decía que los fuertes debían de proteger a los débiles. Pero en cambio. Ella atormentaba a sus sirvientes porque eran débiles. Pensaba que todo mundo era un hipócrita. Entonces empezó a buscar la verdad. Fue entonces que encontró en una iglesia abandonada. Un libro donde le decía la verdad del mundo. Que los débiles existían para los fuertes. Eso de que los fuertes protegeran a los débiles. Era un invento de estos para poder sobrevivir. Entonces en ese momento. Él decidió seguir el camino del libro. Para llegar a la verdad absoluta. Por lo que mató a toda su familia. Para ofrecérsela al dios maligno. Desde entonces se unió a la torre de magos. Escaló hasta lo más alto. Hasta que por fin. De muchos, muchos cientos de años. De hecho si se mantiene joven por magia negra. Pudo encontrar el recipiente perfecto para el dios maligno. Que por fin había renacido. Este dios está muy feliz de haber encontrado el recipiente perfecto. Le agradece a su seguidor. Le dice que qué es lo que quiere. Y él le dice que solamente quiere un nombre. Por lo que lo llama uno. Por ser su primer seguidor. Este dios le pregunta que dónde está el verdadero pedazo de Eritia. Porque necesita prácticamente comérselo. Para que ya nadie lo vuelva a sellar. Entonces le dice que está en el abismo. Y el de cómo se te ocurre dejarlo ahí. Abre la puerta ahora mismo. Porque yo iré por él. Por otro lado, Charlotte ha matado a todos los monstruos que se pongan enfrente de ella. Cuando piensa que ya no hay salvación. Que ella no debió de haber nacido en primer lugar. Porque si no hubiera existido. Entonces no hubiera perdido a Dylan. Una luz aparece frente a ella. Es la diosa Eritia. Que le dice que pues es una persona desafortunada. Que terminó en medio de una guerra de dioses. Pero le ofrece la oportunidad de renacer. Tener una nueva vida. Para que los demás vivan arrepentidos. Sin embargo, ella no acepta. Porque una vida sin Dylan no tiene sentido. Así que le pide que por favor lo salve a cualquier costo. La diosa acepta. Pero justo en ese momento llega el dios maligno. Y la destroza. Le dice que por fortuna llegó a tiempo. Entonces tanto el dios maligno. Como Eritia comienzan a pelear. La diosa le dice que este será su final. En ese momento ella va a desaparecer junto con él. Pero antes tiene que librar una batalla con el dios maligno. Sabe que está en desventaja porque está en el espacio de la diosa. Así que le pide a su subordinado. Que ofrezca a todos sus magos como sacrificio. Claro que la diosa no lo va a permitir. Pero él crea un escudo. Por lo que le va a dar un minuto para que ofrezca el sacrificio. En ese momento también llegan todos los de Alferier. Junto con los del gremio de asesinos. Porque sí, a final de cuentas sí quisieron seguir a Charlize. Para ver que todo estuviera bien. Cuando entran se dan cuenta de que todo es un desastre. Pero está demasiado tranquilo. Demasiado silencioso. Encuentran algunos magos. Empiezan a luchar. Pero de repente estos magos como que entran en trance. Y van hacia un círculo mágico. Aquí Panel se da cuenta de que este círculo. Es como una ofrenda al dios maligno. Seguramente ya lo despertaron. Y Charlize y los demás están dentro del abismo. Que está más allá de una puerta que está ahí. En ese momento desgraciadamente el dios maligno empieza a tener muchísimo más poder. Por lo que la diosa empieza a desaparecer. Le dice a Charlize que lo siente mucho. Pero que por favor escape. Aquí Charlize empieza a entrar otra vez en pánico. Porque qué va a pasar con Dylan si la diosa desaparece. Entonces toma el último fragmento de Eritia que queda. Y le dice al dios maligno que debió de tenerle más miedo a ella. Porque ahora ella se convertirá en un dios maligno mucho más fuerte que él. Solo que en ese momento llegan Liz y Panel. Que empiezan a pelear contra el discípulo uno y el dios maligno. Porque no van a dejar que Charlize se convierta en un dios maligno. Entonces comienzan a atacarlo. Pero claramente pues no son oponentes para él. Por lo que Charlize también trata de atacarlo. Sin embargo este dios se transforma en su ser amado Dylan. Entonces ella no puede atacarlo de esa manera. Está a punto de perder cuando Liz le empieza a gritar que le pidió un favor. Porque sí, fue el duque quien le dijo que fuera. Le dio una vaga para que pudiera matarlo. Sabía que ni Dylan ni Charlize lo harían. Así que le pidió por favor que si llegaba a ir y él se hubiera convertido en un dios maligno. Entonces que por favor lo matara. Ella le grita que tiene que despertar. Que no deje que sus seres queridos mueran. Entonces Kihu sí recupera la conciencia. Suelta a Charlize y le dice que por favor lo mate. Ella sabe que es la única opción. Así que lo atraviesa con la espada. Le dice que lo siente de verdad. Que era la única opción que tenía entre llanto. Entonces él agarra del cabello y le dice que lo sabe. Que está bien. Y que sea feliz a partir de ahora. Entonces ella de repente abre los ojos y ya están afuera. Le pregunta a sus subordinados que qué fue lo que pasó. Resulta que efectivamente el dios demonio pues murió. Por lo que la torre de magos fue destruida. Pero ella también le pregunta que qué pasó con Dylan y con el duque. Entonces los ve ahí tirados. Le dicen que es muy tarde para ellos. Porque ya llevan bastante tiempo que dejaron de respirar. Entonces ella les dice que hagan lo que quieran con el jefe de la torre de magos. Pero que ya prácticamente su vida ya no vale nada si Dylan no está en ella. Pero en ese momento aparece la diosa Eritia. Pensó que había desaparecido pero no. Porque ella protegió uno de sus fragmentos. Entonces le concederá su deseo. Antes de desaparecer por completo. Le dice que puede salvar a Dylan. Aquí Charlie recuerda las últimas palabras que le dijo el duque. Por lo que le pregunta si también podría salvarlo a él. Pero la diosa le dice que lo siente mucho. Pero que solamente puede salvar a uno. Así que Charlie elige salvar a Dylan. Pero que si puede ofrecerle algo a cambio. Le pedirá de favor que por favor también salve a Kiju. Eritia le dice que está bien. Que la comprende. Así que va a salvar a ambos. Pero ella no tendrá que pagar nada. Porque el costo de salvar al duque. Lo pagará con la vida del jefe de la torre de magos. Entonces Eritia cumple su palabra. Por lo que ambos despiertan. Ella abraza a Dylan. Está muy feliz de poder sentir otra vez que está vivo. Su calor. Su respiración. Porque ahora Dylan es su fuerza. La fuerza para vivir una vida completamente diferente. Cuando todos regresan al imperio. Les dan las buenas noticias a los que no habían ido. Entonces se ponen muy felices. De que por fin todo es paz. Luego de eso Dylan ya no puede aguantar más. Así que cuando están en el pasillo. La empieza a manosear. Le dice que no puede soportar un minuto más sin tocarla. Así que luego van a la cama. Ella despierta al día siguiente. Y le dice que no sabe si lo escuchó. Pero que aceptaba su propuesta de matrimonio. Entonces él le dice que valió la pena morir. Si puede estar al lado de ella para siempre. Porque pues después tendrán hijos. Y serán felices. Muy muy felices. Pero antes de eso ella le dice que si llega a morir durante el parto. Que no odie a su hijo o a su hija. Porque no quiere que viva una vida como ella lo vivió. Así que se lo promete. También otra cosa que le dice Dylan. Es que va a cambiar el nombre del imperio. Ahora se llamará Rariego. Que significa dedicación a la espada en lengua antigua. Así que pues es un hermoso apellido. Porque el niño que nazca. No tendrá el apellido Ronan. Ni el apellido Blade. Podrá labrar su propio destino. Al igual que ellos. Entonces al día siguiente. Charlize va junto con el duque. Para decirle que pues su compromiso va a romperse. Como ella está siendo sincera con él. Él le devuelve la sinceridad. Diciéndole que siempre la amó. Y que le duele. Le duele muchísimo. Pero si ella es feliz junto al emperador. Entonces les deseará lo mejor a los dos. Después de eso. Charlize va junto con Dylan. Y le pregunta. Si de verdad. Él es suficiente para ella. Porque sabe que al principio. Fue una herramienta para ella. Luego se obsesionó con ella. Y claro que se sintió feliz. De que ella fuera su obsesión. Pero sabe que eso no es sano. Entonces ahora que de verdad. La ama. Y su lado oscuro como que ha desaparecido. Le pregunta si realmente. Ella quiere estar con él. Por lo que le contestó sinceramente. Que sí. Que lo ama de verdad. Y quiere pasar el resto de su vida junto a él. Así que después se viene la boda. Donde ambos van a empezar una vida juntos. Se juran amor el uno al otro. Se dan el beso del juramento. Porque se van a proteger para siempre. Y vivirán felices por siempre. Fin. Bueno pues muchas gracias. Por acompañarme durante esta historia. Que la verdad es que. No sé. El final como que me dio mucha tristeza. El duque. Siento que sí debió de quedarse con él. Por todo lo que hizo por ella. Porque a final de cuentas. Por lo que entendía. Antes de que regresaran en el tiempo. Si se querían. Entonces. Fue tanto su amor por ella. Que no le importó ir contra todo el imperio. Para encontrarla. Sufrió un montón de cosas horribles. Por buscarla. Pero no desistió. Y siento que en su regresión. Charlize no le dio ni una oportunidad. Entonces. A mí también me duele. Me quema. Me lastima. Pero bueno. Ya ni modo. Este. Dylan tampoco. Se me hace que sea un mal compañero. Pero no sé. Como que le llegue a tener más afecto al duque. Si les gustó. No olviden dejar su like. Y suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales. Para que me sigan. Nos vemos en el siguiente video. Los amo muchísimo. Bye. Chau.